Decidés contracturarles los martes, como hace ocho temporadas radiales, quince ya, a ver, ¿cómo podemos decir? ¿Creado el medio? Sí, porque siempre cuento, fue un blogspot, después una página web, después agarramos las redes sociales, después el programa radio, o sea, fue teniendo todos los niveles hasta llegar al día de hoy y esta magia donde ya hace ocho temporadas radiales, dos en esta casa, vamos ya para la tercera temporada, el año que viene, si Dios quiere, si firmo, si Fede Roncino nos acepta o no, hay que ver, eso es todo de claro. Yo de mi lado sí, ¿eh? Bueno, vos sos parte importante de esta radio. Por eso, por eso, por eso. El señor Eduardo Aliberti, que es profesor nuestro, o mío, mejor dicho, de radio en Ether, cuando nos recibimos, dijo, al operador de radio hay que tratarlo bien porque son casi personas, dijo. Gracias. Casi personas, dijo. Así que bueno, ese que escuchaban era Diego Cariolo, mi querido amigo, y hoy co-conductor, hasta que venga alguien, va a ser el co-conductor de Academia de Emociones, una vez más, felicitaciones por este ascenso, querido Diego, y buenas tardes. Gracias, gracias, no es la primera vez, tengo que decirlo. Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos, y los delincuentes también no. No es la primera vez, así que no me siento nervioso tampoco en hacerlo. Yo no tengo miedo porque sé de las capacidades de Diego, porque hemos diseñado, todos saben que hoy es mi último programa aquí presencial, hasta el último martes de agosto. Sí, la última vez que te vemos. La última vez que me ven, quizás muera también, no me ven nunca más. Puede ser, puede ser. Es que puede ser. Por supuesto. Y por mí vas a salir, no te lo pregunté esto. Por mí puede ser. Depende cómo vengan la dinámica de las clases, porque tengo que dar clases, o sea, por este único mes se me traspapelan los horarios de clases con laburo. Entonces, como es una vez sola, son ocho clases que tengo que dar, pero cuatro son los martes. Dije, bueno, por esta vez no pasa. Son cuatro martes y ya está. Claro, dije, tengo gente. Claro. Yo preparé todo como para que Sergio Visiglia, Rama Afonso y Sol Pacini se hagan cargo del programa con todo ya armadito, todo, ¿no? Tienen que hacerlo. Todo pero rico, limpio. Solamente tienen que venir. Sergio Visiglia ya arrancó, dijo yo, el martes, el primero que vos no vengas, el primero de agosto, justamente, no voy a poder estar. Ya arrancamos bárbaro. Bien. Entonces. Bien. Tengo un plan B que es Diego Cariolo. Diego, perdón, te lo estoy anoticiando. Lo estás diciendo hoy en día. Pero bueno, te tengo fe, te tengo fe. Sergio dice, yo no, ¿eh? Yo no, ¿eh? Está bien, gracias, Sergio, por escribir en mayúsculas y puedo leerme. Venga, me encanta. Ahí están todas, ¿no? Ahí sí están todas. Como CM es el mejor. Ahí sí están todas. Un genio. Bueno, 12 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 13 grados, 4 décimas la temperatura. Los vamos a estar acompañando en Academia de Emociones por Racing Online hasta las 8 de la noche que arranca la noche de Racing con todos los refuerzos de Racing. Porque vieron que había que putearlos un poquito. Había que putearlos un poquito. Había que tocarle el ego a los dirigentes. Sí, había que putearlos y empezaron a... Vieron, y aparte... El dedo en la llaga, Víctor Blanco. Y aparte lo que es, ¿no? Empezar a tirar, empezar a tirar... Cuadrado, James Rodríguez, Mauro Icardi. Claro, y ofertas a diestra y siniestra. Algunas va a caer. Algunas va a pegar. Ya tenemos a Roger Martínez, ya tenemos a Almendra, ya tenemos a Martegani, Olivera. Parece que ahora viene Martirera, el que era el lateral de no sé qué. Que está en Liverpool de Uruguay. Bueno, no sé, alguien va a venir. Uh, quise probar algo, pero no salió, dice Sergio. Tengo miedo. Epa, guarda. Esta camiseta que están viendo, que es la que usó... Charlie Alcaraz. Charlie Alcaraz para ganarle a Boca, la que usó Carbonero... Para ganarle a Colón. Para ganarle a Colón. La que Piovi le rompió el arco a Boca para ganar la Supercopa Internacional. Esta, durante el mes de que yo no voy a estar, o no sé cuándo disponga la radio, se va a estar sorteando entre ustedes. Esta puede ser que sea de Academia de Emociones, no sabemos. Tenemos muchos... La única que sé que tiene dueño es esta, que se va el martes. El miércoles, perdón. El miércoles. Mañana, mañana se va esta. Bueno, la que es la suplente, la que era la suplente anterior. La que metió el golazo Nacho Piatti, con transporte y necristán. Vale, vean lo que se acuerda. Bueno, la de Nacho Piatti... La de Nacho... La de Nacho Piatti se va. La de Maxi Lovera. Sí, que deben estar en su casa y dicen... Che, ¿te acordás que jugaba en Racing? La del... ¿Cómo se llama el defensor? Segovia. Segovia, claro. La de Chancalay. Es un gran partido contra Colón. Chancalay de esta época era Maradona. Claro, por eso. O sea, la mejor... Chancalay, si tiene una imagen de Racing es con esa camiseta. Sí, por supuesto. Pero bueno, después tenemos tres. Tenemos la del 2001. Tenemos la de Cardona. La que hizo la defensa y justicia. Sí, sí, la de penal. La de penal, la defensa y justicia. Y esta con el gol de Piovi a Boca en la Supercopa. Que ya veremos cómo la vamos a sortear. Pero hoy dije a... Tengo una camiseta de Racing acá, que la ven. Que esta me la compré en la Plaza de los Andes. Está linda, la academia. Y el amigo me dijo, ¿por qué no? O sea, que la van a sortear. ¿Por qué no te la pones? Claro. Y la... La mostrás, la lucís. La mostrás un poquito. Así que... Obvio tiene la etiqueta, por supuesto, atrás. Es nueva. No, no, pero atrás tienes la etiqueta. Acá está, aparte... Miren, miren esto. No, 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 pero es... Y atrás si la siento toda. Guarda. Facundo, alguien que ya... Guarda lo que sienta. Sí, yo soy gay. ¿Algún problema? No, no, está perfecto. Ajá. Yo respeto todo. No, por eso, por eso. Bueno. No apoyo. Pero respeto. Bueno, si tenés ganas. En cualquier momento va a estar llegando Rama Afonso, que dijo que llevaba un poquito más tarde. Sol Pacini se va a estar conectando en cualquier momento también para hablar con nosotros, porque está... El otro día que la jodíamos con el tema de la espalda... Falleció. No, ella no. Ah, además usted. La espalda sí. Ah, su espalda. La espalda ha quedado en algún lugar de la vida, en algún lugar del conurbano bonaerense. Sí. Pero bueno, veremos qué sucede con todo eso. Dijimos lo de la camiseta que vamos a sortear. Después vamos a ver cómo se va a instrumentar el sorteo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Ya anda preparando, Diego? Acá ya apareció alguien en el MIT. ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. Bueno, le doy la bienvenida a Sergio Visiglia. Yo siento que Sergio tiene ganas de ver Barbie, cómo está vestido. Mirá. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? No, prometí y no me esperaban, no me esperaban. Me acabo de tirar todo el agua encima. Qué idiota. Te emocionaste. Me emocioné. No, te emocionaste, te emocionaste. Me encontrás, sí. Sí, la verdad que sí. Es la remera que le gusta a Diego. Es la de Barbie, me encanta. Es la rosa, claro, sí. Está buena ella. Aparte le queda bien a Sergio. Sí, le combina con la cara. Che, escúchame, Sergio, ahora que me hiciste acordar. El color es muy lindo. Porque... El color salmón, no rosa. Sí, sí. Pero no, pero Sergio me hizo acordar de algo, porque ayer estuve hablando con alguien y a colación de lo que sucedió el martes pasado. ¿Se acuerdan que nosotros nombramos una fábrica de alfajores? Sí, por supuesto. Hansi. Muy ricos. Sí. Bueno. Me encantaron. Saludos. Esto lo tenés que cortar, Sergio, y mandárselo a ella directamente. Armalo bien, armalo bien. Hoy es el cumpleaños de nuestra querida amiga. Sí, sí. La mejor de las Ponce, diría yo. La mejor. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin temor a equivocarme. Una armadora de volei del carajo. La mejor. Hoy la mejor. La mejor. La mejor. Está para las Panteras. Gran, gran editora de videos. Gran editora de videos. Sí, hoy que vamos a tener una notita de algo que tiene que ver con eso. Gran editora de videos. Qué maravilla. Gran persona por sobre todas las cosas. Sin olvidarnos de eso. Por favor, Sergio, querido. Saludos por el día del cumpleaños a Gigi Ponce. Por favor, un fuerte aplauso. Ya que hablamos de armadora. La mejor armadora de alfajores, de maicena, de chocolate y todas las cosas. Qué locura, qué locura. Mientras tanto, el pelotudo de Facuolín que no se acuerda que tiene un programa, que trabaja en un programa de 6 a 8, que nos está escribiendo ahora. No te puedo escuchar un audio, amigo. Ponelo, ponelo, ponelo. No, tengo miedo porque nos va a cagar una nota. Es lo único que voy a decir. Y no lo quiero poner. Bien, estamos en guerra. Y hablando de guerra, hablando de guerra, quiero creer que el señor... Diego Cariolo, porque le dije, Diego Cariolo, me convertí en Cristina Kirchner al fin en mi vida. Querían paso, ahora van a tener una paso. ¿De qué se trata esto? Tomen nota. Tomen nota. A ver, tomen nota, señor. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Sí, señor. Porque recuerdan que, otra vez les voy a estar comentando todo el programa, que hoy es mi último programa hasta el último día de agosto, hasta el último martes de agosto. Y en el medio hay un partido contra el Atlético Nacional de la Vuelta, por la Vuelta de la Copa Libertadores, al cual no voy a poder asistir tampoco. Por ende, Sol, muy humanamente, dijo, y acá viene Ramiro Fonsu, uno de los contendientes, Sol dijo, yo no voy a participar porque yo tengo la plata y al pedo voy a entrar en un resque mortal entre el grupo. Perfecto. Entonces quedaban, no voy a poner a Facu Holguín, que Facu Holguín es dirigente de Racing, aparte no nos da bola, que le voy a dar una entrada a las bolas. Yanina Colantonio, le mando un saludo, pero no sé, hace 20 años que no la conozco, no la veo, no sé. Rosa Zurita, no sé si está en el grupo todavía, pero imagino que sí. Ah, no, se fue. Y entonces quedaban Sergio Visiglia y el señor Rama Afonso, que le doy las buenas tardes. Mirá cómo vino. Ah, empezó la campaña del miedo. Empezó la campaña del miedo. Arrancó la campaña. Porque vino bañado, perfumado, con un suéter, camisa, vino político. Vino político. Vino político. Vino político. Yo lo voto, ¿eh? Y sí, deberías. Muy del pro, estoy, ¿no? Yo quiero decir que hasta ahora, bueno, y armamos un apaso entre Sergio Visiglia y Rama Afonso, que hasta entrar al aire, yo quiero decir que el señor Diego Cariolo ya votó. Yo ya voté. Yo ya voté. Él votó, yo no voté, ¿eh? No voy a votar, no me meto en esto. Ah, le voy a votar. Ah, le voy a votar. Sí, sí, sí. No, no, es que voy a votar, le voy a dar, mañana, o sea, esta encuesta dura hasta mañana a las 6 de la tarde. A las 5 y 50 voy a votar. Con Rama, con Rama, ah, con Rama vamos a hacer una campaña para que quede 50 y 50. Bueno, 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 con el voto de Diego Cariolo quedó 50 y 50. Quedó 50 y 50. O sea, recién tiene, porque es, nada, hace menos de 10 minutos. Ocho votos, 4 a 4, Van. Mirá. Buenas tardes, Rama Afonso. Buenas tardes. Yo vengo a proponer lo que ningún político propone, que es el fin de la grieta. Propongo unir fuerza, Sergio, hacerle un golpe al señor Maríngolo, bajarlo del programa y quedarnos con el imperio junto con Sol, que ella no vino, ella es una especie de... Es una vocal. Un dualdecito es, que no viene, pero por atrás hace sus ataques. Viene atrás, feo. Igual, si me quieren bajar de Academia de Emociones, agradecido, yo estoy hinchado de los huevos. Así que si quieren, hagan, 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 muchachos, dispongan. Tiene que terminar empatada esa encuesta. Yo ya di mi opinión. ¿Publica mi opinión o no la dijeron? No, yo no puedo hablar por vos. Yo dije que el señor Sergio Vigiglia, ya que está hace mucho tiempo en esta radio, es un padre fundador de esta radio. Si no puede asistir o no quiere asistir por algún motivo, yo estoy. Pero si él quiere asistir, por la razón que fuese, yo me muevo a un costado. No seas tibio. No me seas tibio. No soy tibio, yo soy justo. Yo soy una persona justa. Che, dice Sol que la acepten, que quiere hablar. Mirá. Quiere dar su opinión. No, yo no la voy a aceptar. Upa. Señorita Gattorey. Upa, yo no la voy a aceptar. ¿Qué hacemos, upa? Y bueno, no sé, porque hasta que no venga Sergio a hacerse cargo del programa, o Ramo Afonso que se haga cargo del programa, ya dije que el conductor es Diego Cariolo. Claro. Así que... El golpe ya lo hizo Diego. El golpe ya lo hizo yo de las sombras. Durmieron, no sirven ni para hacer un golpe de estado. Ya lo hizo Diego con el abanillo. El que menos pensaba. El que menos pensaba, ¿te diste cuenta? Todos los sobornos con... Mirá, mirá el general Lanusse. Los alfajorcitos de maicena. ¿Viste? Ahora entiendo por qué tardó en aceptarme. Era para hacer el golpe. Y bueno, estábamos haciendo... A mí también tardaron. ¡Uuuh! ¿Usted votó Sol Pacini ya en la encuesta? No, pero escuché... Tenés que votar, ¿eh? También por Twitch los estaba escuchando de que soy como dual de disco. Sí, dijo que sos dualdito. Porque dice que vos haces todas las cosas por atrás y después no venís. No, no dije eso. Sí, más o menos. Dije que haces todas las cosas para atrás para derrocarte a vos. Yo entenderé. Para derrocarte a vos. Mirá, le pusieron la cara a Alfonsín. ¿Alfonsín lo hizo yo? Vos sos Alfonsín, claro. Con el poncho lo veo, ¿eh? Ojo, 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 Sergio. Está, está, fachero Alfonsín ahí, ¿eh? Así que bueno, ya saben. Yo quiero campaña del miedo de ambos. Que metan algún, no sé, algún piquete, alguna cosita de esas. Un paro de transporte, una clásica. Sí, sí. Una tranqui. También si quieren en algún momento pueden hacer alguna cobertura, algún partido. Yo me tuve que dar hasta las 3 de la mañana ayer, ¿no? ¿Viste? Como dicen, mirá, ojo que yo estoy, ¿eh? Yo sé hacer placas. Yo sé hacer videos de goles. Digo, digo, de pronto me parece. Pero bueno, así que ya saben, ya saben. ¿Tienen la juventud para eso, o? Sí, como quieran. Igual no sé, acá no somos ningunos jóvenes igual. Mirá como me lavé las manos. Sí, sí. ¿Tienen la juventud? Especialmente, ¿no? El más viejo de Academia de Emociones, saben que es Sergio, porque yo no soy el más viejo. Por eso yo tengo un gran respeto por los padres fundadores de las instituciones. Está muy bien, está muy bien, pero a veces hay que... ¿Tenés la botonera de Cristina? No, no soy la me... No, pero a ver, a ver, a ver, a ver, las cosas son como son. ¿Qué es la mebotas de los llaves? A mí me abrieron las puertas de este programa. Qué vergüenza. Cuando era una humilde cuenta de Twitter con menos de 1500 seguidores. Y los que me abrieron las puertas fue... No te hagáis el humilde que era bastante reconocido. No, 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 no. Año 2000... Por favor, no quiero elevar esto nuevo. Yo no voy a hablar, ¿eh? No quiero elevar esto nuevo. Yo no puedo... En esta radio, en esta radio, en esta misma radio... Hoy no hay choripanes. Que mañana, mañana va a estar Proyecto Academia. Epa. El hijo de Nicolás Acosta. Feliz cumpleaños al chino. Feliz cumpleaños al chino. Estábamos viendo en vivo Academia de Emociones. Está la retransmisión en la radio. Epa. Sí. Mirá. Y... No nos pagan derechos por la retransmisión. No, pero sí. Y bueno, ese es el convenio, ¿no? No hablé más que capaz de Parvú. Claro, sí, sí. La letra chica. Mirá que va a dos veces, ¿eh? Va a dos veces. Son cuatro. Esto que están a volver, ¿eh? Es volver esto. Y me preguntan... ¿Quién es el hombre del bigote? Epa. Yo le digo... ¿Cuál de todos? ¿Cómo quién es? Sol Pacini. Ah, no, chicos. No. Y yo le digo... ¿Lo siguen en Twitter? Epa. Así de saberlo. Epa, mirá. ¿Cómo? Claro, para mí, Rama, vos te tendrías que presentar en Twitter. No, porque él se enoja cuando yo lo... Porque a él le gusta hacer un NN. Claro, cuando yo lo arrobo en... Batman, en Bruce Wayne. Claro, cuando termina el programa y yo pongo... Hicimos un gran programa, Sol Pacini, Sergio Visiglia, Rama... ¡Eh, eh! Me llama. Para eso sí llama, ¿viste? Para ahí sí manda mensajes. No, no me arrobes a mí, que yo no quiero saber nada. Si no, ponés arroba, pases Racing. No, estás confundido. No, yo voy a pasar a explicar porque acá estoy sintiendo tonos dictatoriales. Yo voy a pasar a explicar. La única buena forma de gobierno que hay. ¿Conocés otra? En mi cuenta... Corea del Norte. En mi cuenta de Twitter, personal, yo soy una persona completamente diferente a lo que soy acá. A mí me gusta interactuar con Frankie Botito. Mirá que bien. Me gusta reírme de las cosas. ¿Qué carajo es Franco Botito? Frankie Botito es una cuenta que sube los videos de Franco Rinaldi, el legislador que se bajó de Juntos por el Cambio, y tenía un archivo histórico de videos que incluso el Franco Rinaldi borró. Este Frankie Botito los tenía y fue escrachado por eso. Gran parte de... Ah, ¿fuiste vos el culpable? No, no, yo no. No, no, no. De truncarle la carrera política a Franco Rinaldi fuiste vos. No, yo no. Sí, señor. La cuenta... Usted apoyó por lo menos eso. Me he reído, reconozco que me he reído. Es una cuenta muy cómica. Aquí iba con todo esto. Iba esto. Iba esto, iba esto. Es una cuenta... ¿Para qué me van a seguir? Para ver eso. Para ver que pongo que me gustó de Flash. No hago ningún tipo de acotación. Upa, 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 Sergio. No, no puedo. No, Sergio. Esa es Sol, porque Sergio está al lado. Sol. Arrancó la campaña del miedo. Los vamos a hacer... Ah, claro. Ustedes llegan más tarde. Ustedes ya salió lo que te dan la tele. No, no, señoritas Gatolay. Acordate, Sol, que el... ¿Es el delay? Claro. En el estudio hay que pongo el delay. A ustedes lo ven en vivo igual que yo. Sí. Bueno, quedan tres minutos. Yo hoy voy a cumplir con los horarios que tenemos. Pero primero voy a... Que quiero ver cómo está la... La temperatura. No, la temperatura no. Quiero ver... Ah, sigue empatado esto. Estoy un poco triste, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Pongo el pianito. No, no, no. No hace falta... Sí, ponelo, ponelo. Bueno, ponelo. Me enteré de que... ¿Muribar? Augusto Solari está de vacaciones en España. Se fue de Argentina. ¿Por eso te pone mal? Sí, me puse mal porque... Había una leve esperanza cuando vino acá a Argentina con la familia. De que alguien lo llame. ¿Qué pasa con Icardias? Bueno. Bueno, lo que pasa acá, justo lo que tiene el tema Solaris, que bueno, no hay algo que lo arraigue a quedarse acá, ¿no? Lo de Icardi, en caso de que Wanda decida quedarse, es más entendible que quiera jugar acá. Pero bueno, parece ser... ¿Es real de Icardi? Icardi va a jugar en Newell, si tiene ganas. Sí, sí. Lamentablemente es muy posible que Icardi juegue en Newell, Sorobio y de Rosario. Sí, está bien. A pesar que yo haya hecho todo lo posible para que juegue en Racing. Sí, igual convengamos que si la clínica en la que, en caso de que tengas que hacerse estudios... No Jorge Lanata, ¿eh? No diga nada. No diga nada Jorge Lanata. No, no, nunca, nunca. No, porque viene con Franco Rinaldi y Jorge Lanata. No, no, no. ¿Quién es? La próxima es Viviana Canosa. Digo, si no es en Rosario, hay un largo trecho de viaje, ¿no? No sé qué tan cómodo quedará para el delantero del equipo turco. Por eso se tendría que venir a Racing. Sí, pero Rosario queda más cerca de la clínica que Turquía, boludo. No, pero queda nada Racing, Avellaneda, cualquier equipo que esté... No, pero hay una despensa, hay una en Rosario también. Estuve averiguando, señor. Quiero hacer una consulta. Sí. Estuvo haciendo transvertidos por Icardi. ¿Hay cero chances? No, ya está. Con Roger Martínez, en Racing sí. Sí, sin Roger Martínez no, pero con Roger Martínez en Racing sí es cero chances. ¿Se la imaginaban a Wanda, tipo, en el cilindro? Sí. Yo tenía esa fantasía. Totalmente. ¿Por qué no tenés fantasías con mujeres desnudas en México? No, no. Con Wanda en el cilindro. Que encima, por ahí, tengo tanta mala suerte que capaz me la tengo que fumar al lado. A mí que no me gusta, me rompan la bola. Pero a mí me cae bien Wanda Nara, eh. Me parece una piba que... Ahí también. Bueno, chicos. Háganse cargo ustedes que después tienen tres programas para hacer unas boludeces que yo no les dejo hacer porque soy Jorge Rafael. No, vamos a hacer un especial de Wanda. Pero eso es... Ah, ya sé. Cuando no estés hablamos de Wanda. Pará, es que Wanda... Me parece que Wanda es de Racing, eh. No, no, no. Ah, qué cagazos se pegaron, eh. No, no. Eh, eh. ¿Cuándo viene la efeméride? La efeméride. Bueno, chicos. Ay, pará. No dice que es el día de hoy. ¿Qué día es? Sí, decilo porque no. Igual todavía, si querés guardarlo para el final porque no saludamos a los amigos. Bueno. Porque todavía no. Llegó tarde el señor Ramaphonsi y quería que estén todos presentes. Al que vamos a despedir es a Sergio que se va, dijo. Se va a su planeta. ¿Cómo? Sí, ya está. Ya laburó, Sergio. Ya es mucho para él. Tuvo 10 minutos seguidos. ¿Qué más querés? Lo voy a escuchar igual, lo voy a escuchar. Imagino que sí. Hasta que se me acaben los datos. Ahora va a dar la, la, ¿cómo es? El speech en la rural, Sergio, ahora por las elecciones. Sí, claro. O tiene que ver Oppenheimer. No, no. Tiene que ver Oppenheimer. Acá el señor Ramaphonsi lo denunció con mucho criterio y con mucha razón de que ahora tiene que ir a la rural a dar las explicaciones de por qué hay que votarlo a él para ir al partido con Atlético Nacional. ¿Y más vale? ¿Cómo? ¿Y más vale que el que vaya a la rural, no? No, el que vaya al partido, haga todas las boludeces que hago yo. Foto del partido, placa, todo análisis, traer el triunfo que es lo más importante porque los cago a tiro a los dos, al que vayan los cago. Para ver el resultado tengo que votar. Claro. Y tenés que votar. ¿Y a quién vas a votar, Sol? Ay, qué difícil, chicos. Nah, votá uno, votá uno. Es como cuando te decían a quién querés más, a mamá o a papá. Sí, bueno. ¿Quién es mamá? Y vos por dentro sabías a quién querés más. Sí, claro. Todos queremos a mamá o a papá. Depende cuando nos traigan a... Bueno, Chicho ya se conectó. Siempre le digo, Chicho, esperá, hay 35, Chicho, que viene la pausa. Voté y miren cómo va. ¿Eh? ¿Otra vez 50 y 50? Voté y miren cómo va. ¿50 y 50 va? Sí. Y bueno. Ya sabemos a quién votaste, entonces. No. Ya sabemos a quién votaste. Muy bien, votó a Sergio, Sol. No. ¡Ah! Votaste a Rama, muy bien. No sé quién voté. No sé quién voté. Yo tengo un voto que lo puedo ver. ¿Sabés, Sergio, que votó a Rama, eh? Votó a Rama. Qué ganas de armar, qué ganas de destruir. Yo vengo a ustedes que les gustan las PASO y yo les dije, en el ADN del peronismo no hay PASO, se las voy a destruir las PASO, se las voy a hacer. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batallas. Sergio, muchísimas gracias por haber estado ahí, eh. Quedate. Besos. Bueno, después, ahí está, ahí nos mostró ahí la, claro, nosotros tenemos un pequeño delay. Quedate, Sol, porque ahora viene el querido Chicho Ferreira, que se conectó. Siempre le digo, Chicho, conectate en un ratito, pará, papi, que vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Academia de los Héroes, pero esperen, porque no presentamos nada. Después, al final del programa, tenemos que saludar a los amigos que hacen posible este programa. Tenemos que contar la historia que nos pasó ayer en prensa, increíble, casi nos quedamos en las entrañas mismas del cilindro. Tenemos nota con Georgina Zanardi y con Jorge Lucas, que son autor y directora de la película de Cazador, que van a estar hablando con nosotros. Y hoy es el final de mes de julio, Pases Racing, ya tiró una grajea de lo que viene. Tenemos más cosas. Encanta. Y después tenemos, la noche de rayos, tenemos al gran carleto. Lo que son los martes en Racing Online. Por eso tengo ganas de ir a la pausa y enseguida volvemos con más. Academia de Emociones. ¡Ah, mierda! No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto, alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en Redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate. Y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión. De Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Continuamos en Academia de Emociones cuando pasaron 36 minutos de las 6 de la tarde. 13 grados, 4 décimas la temperatura. Acá me pregunta Rama, por ejemplo, si a otra persona acredita. Porque ya se quieren empezar a bajar. Tienen que, en pos de la victoria tienen que ir. No por la derrota. Quiero decirles que sigue 50 y 50. Hicimos una tramoyita recién. Por una cuenta voté a Sergio y por otra cuenta voté a Rama. Sigue 50 y 50 esto. Sergio ya empezó la campaña del miedo en las redes sociales. Así que esto se define mañana, señores. Y si termina 50 y 50, ya dijimos que esta situación se define con una velada boxística aquí en Racing Online, donde van a pelear por la acreditación con Alex Caniza presente, con Diego Urbaneja, con Fabián Álvarez aquí, que son los hombres que dan la acreditación. Alex Caniza, sí. Hay que decirle cómo llegan, ¿no? Porque si te pone que... No, porque te pone... Pone la... Con Alex Borke, ¿viste? No, ayer Alex se mandó una cagada que nos dejó encerrados a todos. Pero bueno, después lo vamos a contar bien. Te pone los 11 iniciales con la foto del Chango Cárdenas, ¿viste? Todas esas cosas. Gente que ya no está. Hay que decirle bien dónde, porque por ahí le decimos Racing Online y se va a Racing... No sé, a la de Ramiro Gregorio se va. Y tienen que dirimir aquí a quién se va con la acreditación. Ojo que puede terciar una acreditación para el señor Chicho Ferreira si esto termina 50 y 50. Chicho, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Tano. Hola a todos. ¿Cómo andan? Quiero saber qué es lo que están votando. Yo llegué y estaban votando y no sabía para qué. Primero te quiero agradecer el aventón que me tiraste ayer. Ayer me llevó hasta la cancha de Racing el querido Chicho. Casi nos dejan... Casi no pasas el control policial. Sí, sí, ayer casi no paso el control. Fue un día de mierda. Ayer lo empecé mal. Primero porque el policía me miró con una cara como diciendo... Con todo lo que tenía en la mochila, ¿no? Porque yo llevo hoja, papel, cuaderno, birome, cartuchera. Todo lo que se imaginen que llevo un periodista. Más el cargador de celular. El cargador no pasa. No, papi, yo tengo un cuaderno de 472 hojas con un revólver adentro. ¿Viste? No, el cargador no pasa. No, yo me tengo que ir por otro lado. Bueno, Chicho, se fue, qué sé yo. Después, la chica que vos entrás a prensa... O sea, para entrar a prensa hay una puerta con un molinete donde la chica te dice documento, ¿de qué medio? Vos le decís acá de mi emoción, el DNI. Te dice, dame el documento físico. Y le digo, mirá, yo sé que vos ves a millones de personas durante toda tu vida. Digo, no digo que me conozcas a mí, pero digo, yo sé que vos estás acá siempre. ¿Para qué me vas a pedir el DNI si te lo acabo de decir? No, dámelo, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Le tuve que dar el DNI. Y después, bueno, nos pasó lo que nos pasó con... Lo dejaron increíblemente. Bueno, Chicho... Lo del DNI. Sí. Lo del DNI. No tendrían que pedirlo, porque en el carnet sucio ya está puesto el DNI. No, yo lo que estimo es que la chica estaba en un día de ganas de romper las bolas y como yo ya lo... Viste, cuando el DNI uno se lo sabe de memoria, yo agarré la mina y me dijo, dame... De vez en cuando te dice, me decís tu número de DNI porque te tildan y pasás directamente. Entonces yo le digo 29, 18, 19, 19, 19... Se lo digo rápido. Y como que quedó, yo después, viste, me dije, quedó por ahí medio sospechoso, como ahí este no es, viste, por ahí este no es. Pero siempre hay alguien que rompe las bolas. Bueno, viste, pero yo le dije a la chica, le digo, yo sé que estás vos... Digo, vos estás siempre acá. Sí, sí, yo hace 20 años que trabajamos. Y yo te veo siempre, yo sé que vos a mí no me conocés, pero... ¿Para qué me pedís algo? Y después, claro, la mina se sintió como culpable y me dijo, no, está bien, no me... No, ahora te lo muestro. Ahora te lo muestro. Saqué todo, a propósito, saqué todo lo de la mochila, lo puse ahí en la calle, en la puertecía, saqué los cuadernos. No, no hace falta. Sí, sí, hace falta porque tengo que buscar la billetera. ¿No me pediste el DNI? No, pero ponele la cintita, te ponen una cintita para que vos puedas pasar a... Pero él le dije, no, 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 te voy a dar el DNI. Ahora lo vas a ver. Así te quedás tranquila. Ahora lo vas a ver. Tanta duda. Ahora lo vas a ver. Y pasó a Chita Ludueña, pasó a Nico Chis, se pasaron un montón. Dice, ¿qué pasa, Tano? ¿Te vas a detener? Y yo, no sé, pregúntale a la pelotuda a él. ¡No, eh! ¡No, censurame, no! No, no, señor. Bueno, a colación de... Hubiera probado con la sube, Tano. Sí, claro, Chicho... No, no vamos a decir tu secreto, Chicho, porque si no... No, es increíble. Pero vos preguntabas qué estamos sorteando. No, no estamos sorteando nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no voy a poder venir durante tres martes porque tengo que laburar y en el medio está la definición del partido contra Atlético Nacional. Entonces no voy a poder ir a la cancha ese jueves, el jueves 10 de agosto. Entonces quedaron, quedó una acreditación de Academia de Emociones que se tiene que usar porque si no, se la agarra otro. Estos muchachos de Planeta Racing que tienen 72 millones de personas, ¿viste? Tanta gente, ¿viste? Despertate Racing, alguno de esos. Entonces, ¿qué dijimos? Che, yo transparenté esta situación en el grupo de WhatsApp y Sol muy amablemente dijo, mirá, yo tengo una platea, no voy a entrar en resquemor con el grupo, yo me corro. Como dije recién, Holguín es dirigente, Holguín está para otras boludeces, qué sé yo, le preguntá de vos que no sabe, ¿viste? Toda esa cosa. Le dije, bueno, Holguín, chau. ¿Quién está más en el grupo, Rama? Janina con Antonio, no sabemos si vive o no, no sabemos dónde está. Rosa se fue y quedaba Rama, Afonso y Sergio Visiglia. Entonces empezamos la campaña. Yo dije, porque empezaron, ¿viste? Estos dos, ¿viste cómo empiezan los dos boluditos, Chicho? No, vos sos el mejor periodista de la historia, tenés que ir vos. No, vos tenés más seguidores. Rama no lo compartió en sus redes. ¿Y por qué es un cagón? No, mirá, no tengo datos y no lo voy a compartir. Haré algún chiste, pero... Mirá, Chicho, yo te explico esto, es como que estemos vos y yo y pongan alguno de los dos para hablar sobre la historia de Racing. Y yo me agarré y decí, no, chicho, chicho, vos le preguntás a quién era la hermana del 4 del 62 y te lo responde. ¡Tomen nota! Yo soy una persona, ya lo dije en el grupo, transparente y honesta. ¿Tano, no sentís ese olor? Mirá, mirá, mirá. Sí, olor a caca. Es el olor al cagón. Poca gente como yo hay, eh. Poca gente como yo. Siento olor a cacona. Valórenlo. No, 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 Chicho. A mí, si da 50 y 50, hay que hacer tipo un sorteo como venimos haciendo lo de las entradas. No, sorteo no, acabamos de decir que va a haber una volea, una volea no, una velada boxística en Racing Online, se van a cagar a trompadas por la acreditación. Acá, en Racing Online, con Alex Caniza como árbitro. Mirá, acá a vos también te toca pelear, eh. Yo también voy a pelear con el Tano Cochimiglio para ver quién es el verdadero. Todos sabemos que soy yo. Andá armándote algunos duelos. Así, y los vas tirando durante el programa. Para mí tiene que pelear. El Oso Ludueña contra Sergio Visiglia. Eh. Esa es buena, eh. Ojo, eh. Esa es buena. El Tano Maríngolo contra el Tano Cochimiglio. Gracias, Diego, querido. Y otra buena, 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 buena. Escuchá esta. Tomá nota, Diego, eh. Federico Roncino Ramiro Gregorio. No, bueno. Esa no. Esa es. Pero esa puede ser la velada. Escoso, ¿cómo es el...? Se me fue el nombre. Ahora ya me va a salir. Ramiro Gregorio. No, no, no. El dueño de... Escoso. De Sousa contra el de Clarín, ¿cómo se llama? Mañeto. De Sousa Mañeto. Pero Mañeto está al borde de la muerte. Aparte habla con la maquinita de la garganta. Pienso que se pone la maquinita de la garganta. El hijo. Hay un hijo de Mañeto que nos está siguiendo. Ah, un hijo de desaparecido que se chorearon. Y que lo... Bueno. Y sí, sí, la verdad. O sea, se chorearon dos, se chorearon un pibe y una piba y los pibes ahora como son millonarios dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los desaparecidos. Ah, sí, no tenía eso, mirá. Tenía unos datos medios oscuros relacionados con ese lugar, pero no tenía eso. Ernestina Noble, no Mañeto. Esta la saco, Mañeto, pobre, no todo. Algo habrá hecho. Bueno, esa es la historia, querido Chicho Ferreira. Mira, pero vos estás aquí porque tenemos un partido con River Plate que no nos interesa para absolutamente nada. Ah, déjalo ahí. Y entonces, Sergio Viziglia dice, ¿qué peleador Ricardo? Ricardo, ¿qué estamos, en el ejército? Sí. Mirá que tengo la foto, eh. Y entonces, Jorge Rafael, la idea es Sergio, ya sabemos. Entonces, dijimos, al pedo el partido con River y las cuentas que hicimos ayer con Chicho nos dieron bien, trajimos un triunfo y todo. Viste, no fue tan malo el día de ayer. Claro, y Chicho dijo, no, lo único bueno del lunes fue el triunfo de Racing y el haber, porque tuvimos, el viaje duró como media hora, porque en un momento, no sé si te diste cuenta, estamos en el fragor de la lucha y de la discusión, y nos quedamos trabados en la autopista, Chicho, como media hora. Me pasa cada vez que voy un día de semana, Tano, ya es un clásico. Y nos quedamos hablando de fútbol con Chicho, la pasamos muy bien. Eso fue lo mejor del lunes, el partido y lo de Chicho, después él, todo lo demás. Y Chicho agarra y dijo, me chupa un egg el partido con River, pero te voy a armar lo siguiente. ¿Y qué armó Chicho Ferreira para todos nosotros? Y bueno, con la llegada de Roger, la vuelta de Roger a la academia, preparé un repaso por todos los colombianos, los cafeteros que pasaron por Racing. Mirá, Diego Cariolo, que es cafetero, no entra, ¿no? Podría entrar, podría entrar esos cafeteros. Es hincha del barrio. Ah, pero vos decís nacido en Colombia. Claro, claro. A ver, tira un número, ¿cuántos pensás que son? 14. ¿En toda la historia? Dale, Tano. ¿Qué te cagé, te cagé el remate? Lo habías visto, ¿no? No. ¿Ah, 14? ¿En serio? Te juro por mi vieja que tiré un número porque estoy viendo una noticia que están tirando en Twitter que yo ya no sé, ¿viste? Dice, se complica la llegada de Roger Martínez. Martínez estaba realizándose la realización médica y se le halló una tercera pierna. ¡No! ¡Eh, no! Pará, pará, lo leo porque viste que la gente suele leer una parte del tweet, ¿viste? Entonces, leyeron, se complica la llegada de Roger Martínez. Y abajo todas las contestaciones. ¡Ves con la puta que te parió! Pero boludo, abrí el tweet, ¿te das cuenta? Que dice, se estaba realizando la realización médica y se le halló una tercera gamba de 30 centímetros. ¡Ojo! ¿Le pegó a los 14? Le pegó a los 14. No, eso es muy bueno. No, te juro que no, 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 no te quise cagar, chichos. Ah, bueno. A ver, ahora, bueno, ya que estás tan... Tan pícaro, ya que estás tan vivo. A ver, decime quién fue el primero. ¡Uh! El primero Montaño. ¿En serio? No, no existe Montaño. Algún Montaño hay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es colombiano? Mirá que tenés a Álvarez. Tenés. Sí, pero yo no quería, no quería. Moreno. Moreno, Quiñón. Quiñón, sí. Minuto a minuto, esto sigue 50-50. Yo sé que alguien está, alguien está tramoyando la encuesta, loco. Hackearon. Alguien la está hackeando, hijo de puta, no me jodas. Bueno, a ver, Chicho, ¿quién fue el primero? Leonel Álvarez. Llegó desde América de Cali. Esa. A mediados del año 89. Roger. Había sido una de las grandes apariciones de un juvenil en el 85. Se trata de John Edison Castaño. Bueno. Castaño. Eh, 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 eh. Palo, eh. Eh. Palo y córner. Rosoto de la línea. Arquero, palo y córner. Cortábamos acá, si llegaba a... Nada, si le llegaba a pegar. No, no, no. Eh, jugó 12 partidos en Racing, la temporada 89-90. Ah, que Roger jugó. Sí. Once por la liga y uno por la Supercopa del 89. Eh, no convirtió goles. Qué lástima. Y después pasó bastante tiempo hasta que volvimos a tener un colombiano. Y ya los próximos colombianos que llegaron ya, llegaron con eso de que ahora, eso que se habla siempre, ¿no? El hincha de Racing dice, bueno, no, necesitamos un colombiano en el plantel, que es el amuleto para poder salir campeón. Porque los dos que llegaron después son, eh, Gerardo Bedoya y Alexander Viveros. Eh, los dos que llegaron en el 2001. En realidad Racing quería comprar a Juan Carlos Viveros. ¿No viste que Mostaza dijo? Vino el hermano. El Viveros que queríamos no era este. Alexander que entraba a todos los partidos, eh. Entraba a todos. El mejor número 12 de Mostaza. Era, claro, era el enfriador del marcador. Entraba a los 35. Yo no sé si no era cabal, en los partidos lo metía porque... Yo creo que sí. A ver, antes no existía esta boludez de las cinco ventanas, toda esta boludez de los cinco cambio con tres ventanas, qué sé yo. Antes tenías que enfriar con un cambio. A los 36, ¿sabías que entre los 35, 37 entraba Alex Viveros? Cabalá y aparte, cuando entraba bien, no entraba cadencioso. Buen físico, buen porte. Sí, sí, pero tenía la pelotera, evidentemente era un 10 para tener la pelota. Un Cardona, digamos, en su mejor momento. Claro. Pero sin visión de juego, o sea, con el toquecito ese de mierda para los costados. Sí, sí, sí. A dormir el partido. Sí, es lo que necesitaba el Racing de Mostaza. Y el otro Bedoya, bueno. Bedoya. De la academia. Que Bedoya es el colombiano que más partidos jugó con la camiseta de Racing. Son 64 partidos, hizo cinco goles entre 2001 y 2003. Así que esos dos fueron campeones. Y después llegó para la Libertadores del año 2003, que clasificamos gracias al título conseguido en el 2001. Llega Andrés Felipe Orozco, jugador de la selección de Colombia, defensor. No me desagradó su paso. No, no estuvo tan mal. No, no, no. 51 partidos, seis goles, bastante para un defensor central. Estuvo durante un año. Así que bastante, bueno, el desempeño de Andrés Felipe. Después hay otro Andrés Felipe, pero bueno, eso va a venir más adelante. El quinto es uno que es para el olvido. Javier Eduardo Arizala. Un defensor que llegó en el año 2006. Cuatro partidos, sin goles. Y por suerte fueron solo cuatro. Después... Fue un partido con Boca, me acuerdo que... Era el suplente de Grimi, este, Arizala. Y lo puso un partido con Boca. Mostaza, que sorprendió. Dice, ¿quién va a jugar? Arizala, el que vino ayer a la tarde. Había llegado. Mamita, así no fue. El sexto que llegó es Giovanni Andrés Moreno. Oh, el ídolo de Sergio. 50 partidos, 11 goles con la camiseta de Racing entre 2010 y 2012. Justo cuando estaba él, llega otro colombiano, Teófilo Gutiérrez, que lamentablemente pudieron jugar poquito juntos porque uno se lesionó en la primera fecha y en la segunda debuta a Teo. Teófilo Gutiérrez, que tiene 21 goles con la camiseta de la Academia en 41 partidos. Es el colombiano que más goles anotó con la camiseta Celeste y Blanca. Bien. Y estuvo hasta mediados de 2012 en ese polémico partido con Independiente que terminó ahí. Qué lástima. Llevándose muy bien con el chino Saja. Eh, amigos. Sacaron un chumbo. Hermoso. No. Le ha sacado un chumbo, pero de verdad. No, para nada. Fue un simple debate de vestuario. Fue la tercera pierna de Roger, si saltas. Para mí, Teó, junto a Bedoya, los mejores colombianos que han pasado por Racing. Te diría que Roger, perdón, le tengo fe a Roger, que Teó fue de los mejores nueve que vi con la camiseta de Racing. Una calidad impresionante. Sí, opino. El octavo es uno muy especial, también sirvió de amuleto para ser campeón en el año 2014. 2014. Llegó en enero de 2014. ¡Ay, Wasson! Wasson, Libardo, Rentería. Llegó en enero de 2014. Qué jugador. Se rompió. Volvió para cuando ya estaba Diego Coca como entrenador. Jugó solamente tres partidos. Uno de ellos, muy importante, porque al retirarse de la cancha a los 60 minutos, porque como volvía después de mucho tiempo sin jugar, no aguantó todo el partido y tuvo que salir. Y ahí debutó Bowe, porque Bowe entra por Rentería y a Bowe le hacen el penal. Y bueno, después todos conocen la historia de Bowe. Y aparte, me acuerdo que yo estaba en la cancha en ese partido, que hizo el gol milito de penal. Partido previo a Independiente. A Independiente. Y Wasson mirando al banco, ¿yo salgo? Sí, boludo, no la tocaste en todo el partido, ¿qué querés? Se tomó tele. Lo había pedido a Mostaza. Lo había pedido a Mostaza, sí. Me acuerdo que había tocado cuatro o cinco veces la pelota y esas cuatro o cinco veces metió tres o cuatro tacos. Mirá. Tengo un reflejo medio algo así. Era el único recurso que... No sabía cómo tocar la pelota, solo sabía tocar el taco. Y me acuerdo que, no me acuerdo quién había dicho, el gran refuerzo que tiene Racing para este semestre es la recuperación de Wasson Rentería. Ah, concha. Perdón. Rentería, ¿cómo se había lesionado en la ducha, fue? No me acuerdo. No, 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 en un entrenamiento. ¿En un entrenamiento? En la ducha se rompió los dedos canizales. Un golpe con un compañero, fue. En un entrenamiento, y ahí ocho meses afuera. Después jugó tres partidos nada más. Dos por la Liga y uno por Copa Argentina. El último que jugó fue el empate con Olimpo. Sí. Que fue el último empate, después de ahí ganamos todos. Claro, boludo. ¿Sabes qué extraño? Ahora que lo nombraste. Extraño a Olimpo en primera y extraño y mucho a Ferro, Chicho. A Ferro ya. Ferro tiene que volver. En algún momento. Hace rato que lo me dice Olimpo. Hace 23 años que está en la bebé. No me lo digas. Ustedes no lo han visto en primera. No, no, no. Yo lo he disfrutado, lo he sufrido en primera. En Ferro, ahí está Bolsen, Alvarado y Colombini. Que se queden ahí. No, che, ¿por qué? ¿Por qué? Están haciendo un gran Ferro. Bueno, pero porque les va a ir bien. Tienen un gran técnico ahora como es Mario Cordon. Se avivaron lo de Ferro. Seguían trayendo técnico Figasa. Bueno, Chicho, ¿qué más? Seguimos con el repaso. Después, bueno, viene el debut de Roger Baker Martínez en el 2013. Tiene dos etapas. Porque después se va a jugar a Santa Marina, a Tandil. Y después al Docibi. Y vuelve en el 2016, donde tiene su mejor momento en Racing. Ahí ese semestre de Copa Libertadores, donde se lució con varios goles. En total, entre los dos pasos, 31 partidos y 8 tantos para Roger Martínez. Un promedio de gol bastante bueno en Racing comparado con el resto de su carrera. Porque en América no tiene un gran promedio de gol. Tiene 35 goles en 5 años. Es bastante bajo. En esta temporada tiene 4 en 21 partidos. Así que no es que viene... Le tengo fe a Roger, querido Chicho. Esperemos que sí, esperemos que... Viene a reivindicarse. El que está tan caliente con ir a jugar a Europa. Viene a buscar el pase al Tottenham. Viene a por el pase al Tottenham. Acá Sergio Vizigla, que es el único que escribe en el chat de YouTube hoy. Porque normalmente escriben muchos. Dice, lo mejor que hizo Rentería fue salir para que entre Bow. Bueno, justo que teníamos. Wasson, buenas tardes. Hola. Después de Roger, vino otro que también para el olvido. A ver. Wilder Guisao. Uh. En 2016, 4 partidos. Lo más recordado que estuvo presente en el clásico del 3 a 0. Sí. Cancha de Racing. Pará, que tuvo un partido que Racing pierde, que fue muy raro. Con Boca en la Bombonera, que pierde 4 a 2. Sí. Que la rompe Lisandro López y Bow. Claro. Y los tres que jugaron bien fueron Guisao, Bow y Licha. Que se le llenó el culo de preguntas a Boca en un momento. Hizo 2 a 0. Claro, estaba ganando 3 a 0. Y toque para allá, para allá. Porque metió unas lindas corridas, Guisao. Y no, estaba acá. Porque estaba Lisandro por el medio. Bow como media punta. Y Guisao corriendo todas las pelas. Porque Meta, Porre y Whisky como es. Nosotros lo teníamos en ese momento. Meta, Porre y Whisky. Yo pensé que Guisao era medio lenteja, pero no. ¿Eh? Pensé que Guisao era medio lenteja. No, no, no. No lo entendí. Ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí. Ay, Dios mío. Ya lo entendí. Qué jugador de toda la cancha. Y bueno, después llega el otro Felipe. Andrés Felipe. Como Orozco, pero Ibargüen. Que llegó por 4 palos. Todos esperaban muchísimo de él. Estuvo poquito tiempo. Un semestre nada más. Y se volvió a ir por 4 palos. No se perdió nada de plata. Estuvo 14 partidos. Metió 3 goles en 2017. Uno de esos goles. En el partido que se jugó el día del 50 aniversario de la Copa Intercontinental ganada por Racing. En ese partido contra Talleres de Córdoba. Claro, que jugó con la camiseta del 67. Claro. Que Coca dirigió con el jogging de Pizzuti. ¿Me acuerdo? Partido de mierda fue. Horrible el partido. Y Bargüen se fue con el récord. Ahora ya no lo tiene más. Que fue la compra más cara de la historia de Racing. Sí. Claro, la compra. Correcto. Y la venta fue muy buena. Y la venta fue para tener la plata. Por la misma plata casi. No sé. Después con los impuestos. Viste como mierda. No sé. Podría haber rendido un poquito más. Si lo ponían en donde jugaba él. Porque jugó. Y bueno. Pero lo resignaron para traer a Centurión. En su posición. En un equipo que no engranaba. Que le costaba mucho. Que no jugaba bien. Y así todo. Hizo 3 goles ahí en 14 partidos. Fue más o menos. Zafó dentro de ese equipo. Que no jugaba bien. En el 2017. Fines de 2017. Y después llegó el número 12. Sander Mateo Casierra Cabezas. Ese que llegó del Ajax. No se olviden de Cabezas. Mi pollo. No se olviden de Casierra. Mi pollito Casierra. Que la está rompiendo. Lo trajo Milito. Ahora está en Rusia. Por ahí está. En el Zenit. Sí, sí, sí. En el Zenit. ¿Vos no seguís a pase ese Racing? Qué vergüenza, Chicho. Que me preguntes eso. ¿Vos no seguís a pase ese Racing? ¿Qué ponen cuando gana títulos? Sí, lo sigo. Pero no me acordaba. El otro día debutó con Colombia. Y metió un gol con la selección de Colombia. Claro. Es una bestia. Es una bestia. Mirá Cachete Casierra. Qué grande. Bueno, fue parte del plantel del Chacho para ser campeón. Fue el amuleto. Yo no me olvido. Perdón, Chicho. No me quiero olvidar. Yo no me olvido de la voz del estadio. Que creo que lo comenté. Cuando presentan a todos los campeones. Bueno, va a entrar Lisandro López. Él está explotando. Y uno que jugó muy poquito. Pero nos va a traer muchas ilusiones. Y entró Casierra. ¿Dónde está, viejo? ¿Qué? La primera del episodio. Le pusieron la medalla. Cha. La voz del estadio que tenemos. Llevó la medalla. Él le puede decir a sus hijos. Después jugó. Hasta ahí no había jugado. Después jugó en la Copa de la Liga. Ahí jugó dos partidos. Contra estudiantes. Con la camiseta de Racing. Te lo recuerdo, Chicho. Claro. Ese partido. Sí, creo que son los dos con estudiantes. No sé si es uno con estudiantes y uno con tiro. Los dos con estudiantes. Pero fue muy cortito el paso de Casierra por Racing. Y bueno, después llega uno que es para el olvido. Que lamentablemente jugó 34 partidos. Hizo solamente dos goles. Edwin Cardona. Ah. Qué hijo de... Que, bueno. Yo me había olvidado que era colombiano. Lo sacamos encima. Y bueno, el último de todos. Que todavía está. Que estamos esperándolo. A ver que se recupere. Porque Racing lo necesita. Johan Carbonero. Tres goles en 27 partidos. Tiene crédito abierto. Ganó dos títulos. Fue parte de los últimos dos títulos que ganó la Academia. El trofeo de campeones. Y de la Supercopa Allain. Así que bueno, este es el último. El número 14. Y bueno, ahora esperemos que pueda llegar a compartir algo con Roger, ¿no? Hay onda entre ellos. Cruzaron algunos comentarios ahí en Instagram. Entre Roger y Carbonero. Yo tengo para agregar el falso número 15. Ah, ¿quién es? El falso. Y digo falso porque... Vino con mi incorporación. Fue un proyecto de la Reserva. Que creo... No recuerdo. Tengo el 90% que sí. Entrenó con Primera. Pero nunca llegó a nada. Daniel Santa. Ah, bueno. Sí. El falso número 15. Hay varios. No solo colombianos. Hay varios paraguayos también. Claro, claro. Daniel Santa estuvo en Reserva. Creo que entrenó con Primera. Y cuando vieron que no iba... Dijeron, hermano... Le falta un golpe al horno. Continúe su camino. Está bien. ¿Y usted sigue el carril donde está ahora? ¿Cómo? ¿Dónde está Santa? No, no tengo idea. Debe estar... No, lo tengo en la lista, pero es un jugador que tiene poca actividad. Bueno, hay que buscarle... Le queremos hacer una nota. Le queremos hacer una nota a Santa. No Santa Claus, sino Daniel Santa. Daniel Santa. Creo que llegó en la época de debut de Mayorga. De esos jugadores... Cada uno debutaba ahí. Poclava. En esa época. Claro. En el debut de esos... En la época que yo me juntaba eso. ¿Qué dijo? No escuchamos. Mayorga se salía a bailar con Mayorga. Bueno, bueno. Bueno, Sol está teniendo mucha relación con los planteles. Sí, Sol está mal. Está más metida de lo que uno cree. Así que hay que ver. O sea que por culpa de Sol que lo sacaba de joda a Mayorga, después... Después no rindió. ¿Dónde anda Mayorga ahora? Mayorga está en Estudiantes de Caseros. Y hace poco se hizo viral un video de él que iba a ser titular. Y cuando estaba saliendo a precalentar minutos antes se llevó puesto una puerta y no pudo jugar el partido. ¿En serio? Sí. Sí, tuvo un corte en la frente y en el último segundo le dijeron, che, pará, iba a jugar, pero se llevó puesto una puerta y no pudo jugar. Y bueno, tuvieron que hacer el cambio final de plantilla. Ah, pobre chavo. No, estas cosas no las cuenta acá en el programa. Porque fue algo que sucedió hace un tiempito y bueno, pasó de la... Sí, no. No lo conté tampoco en Pases a Racing, eh. Me aviso. Ah, no, no, claro, porque yo sigo la máquina. ¿Lo subí ese video? Lo voy a, hoy lo voy a subir. Sí. Hoy lo voy a subir. Por favor. Bueno, Chicho, te tengo que, hoy te tengo que cortar porque tenemos una nota ya en ciernes. Así que te doy muchísimas gracias por ese laburazo que hiciste con los colombianos que jugaron en Racing y con el crédito abierto para Johan Carbonero y para Roger Baker Martínez. Sí, esperemos, esperemos que ande bien. Cortita, Chicho, ¿qué tenemos hoy en Gold Racing? Hoy tenemos el trío Los Gallegos. ¡Epa! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ojo, eh! A las 22. González, López y Fernández. ¡Me gusta! Ese trío que dio que hablar allá por 2004. Así que vamos a repasar partidos que jugaron juntos. Chicho, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Se pasaba Chicho Ferreira con los exjugadores colombianos, Mayohan y Roger, que todavía están. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más. Academia de Emociones. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fremini Martolio, Neumáticos Pirelli. Y dan el mejor servicio a tu auto. Alineación. Balanceo. Tren delantero. Y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Voz de disfrutarlo. Fremini Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Academia de Emociones cuando pasaron 8 minutos de las 7 de la tarde. 13 grados, 2 décimas la temperatura. Los estamos acompañando hasta las 8 de la noche con el programa 280 de Academia de Emociones. Y lo prometido es deuda. Dijimos que teníamos una nota bipartita con dos invitados en el día de hoy. Y ya estamos cumpliendo con eso. Primero saludamos a la dama, que se conectó primero. Y aparte, como corresponde, hay que saludar primero a las damas. Georgina Zanardi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Estamos pasando un gran momento. Y ansiosos por esta nota que teníamos en el día de hoy. Y por el otro lado está Jorge Lucas también, conectado. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno. ¿Cómo va? Excelente. Pasando un gran momento. Aparte, como dijimos ayer, después del partí, dijimos, bueno, vamos a tener una Academia de Emociones bastante tranquilo. Así que, bueno, por suerte vamos a disfrutar de esta nota. Bueno, el sábado 29 de julio, o sea, este próximo sábado a las 8 de la noche, se va a proyectar en la sede de Avellaneda, como habíamos acordado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con Javier Zupa, que nos dio la agenda de todo el Departamento de Cultura de Racing? Y el sábado este venidora a las 8 de la noche, entre paréntesis, le digo a la gente que ya me vienen preguntando, traten de ir un poquito antes, no lleguen 19 y 58. Se va a proyectar la película de Cazador. Le pregunto al que quiera contestar primero qué sensaciones y qué esperan para este sábado. Bueno, no, esperemos que justo ayer me habían hecho esta misma pregunta. Que venga gente, como siempre, que venga mucha gente, que la disfruten y que haya un buen agite legionario. Más que nada, encima estamos en Racing, o sea, tiene que ser el agite legionario más agitado de todas las proyecciones que hubo hasta ahora. Me gusta, me gusta. Ese agite legionario me encantó, te voy a robar esa frase. Giorgina es la más legionaria de todos. Totalmente. Ahora nos vamos a adentrar en eso porque hemos descubierto a una súper fanática de Cazador. Pero bueno, te pregunto a vos, Jorge, qué expectativas tenés vos para el sábado. Ya el hecho de estar en la academia, me pongo en el lugar de Cazador y ya me imagino que estará a full, ¿no? Esperemos que esté a full o si no está a full no importa, pero bueno, vamos a estar ahí con el cazastán y proyectando la película. Sí, está bueno lo que dice Jorge porque también para los hinchas hay que decirles que después pueden comprar revistas, merchandising y esas cosas, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo llego ahí, no sé, ahí arreglaremos para poner el cazastán que pongo siempre con láminas y DVDs que llevará Giorgina y bueno, los DVDs de la película. Así que bueno, ahí vamos a estar con los legionarios y con la gente de raza. Sí, excelente. Bueno, para los que no saben, la película es del año 2019, corríjame cualquier cosa si yo me estoy equivocando en algún dato. El 2019 fue el pre-estreno. Ahí está. El 2021 fue el estreno con Bien Terminado, con todo... Con todos los chiches ya realizados. Sí, con el sonido final, la música final y algunos efectos visuales corregidos. Excelente. Que eso fue por parte tuyo, ¿no? Por Mondolila, que ahí lo vemos también en el NIC. Sí, sí, con muchísimos colaboradores, obviamente, pero sí, sí, prácticamente la postproducción la hizo mi productora, bueno, con cualquier cantidad de colaboradores. Totalmente. Bueno, y los que no saben, ¿de qué va la película? Jorge, Georgina, lo que quiera contestar. Guionista. Guionista. Jorge, el guionista. Totalmente. Lo que se trató de hacer es una invasión a Buenos Aires por parte de demonios. Hay que decir que al principio eran demonios y zombies, y bueno, se juntaron todos en demonios. Y bueno, no sé por qué me dice acá, le llamaba, finalizarán 10 minutos, pero bueno. ¡Epa! Y bueno, básicamente el cazador tiene que de alguna manera salvarlo, pero no quiero espolear demasiado, salvar la ciudad, aunque él no quiere nunca salvar a nadie. Y se tiene que enfrentar a su máximo enemigo, que el que lee los cómics ya sabe quién es. Bien. Y Jorge, te hago una consulta en cuanto a lo técnico. ¿Qué cambia de escribir un cómic a escribir un guion de una película? Primero que hay que escribirlo. Nosotros cuando dibujábamos el cómic hacíamos páginas chicas y ahí dibujábamos. O sea, páginas, unos bocetos chiquitos y de ahí pasábamos a dibujarlo. Acá hubo que escribirlo y bueno, después nos juntamos con Claudio Ramírez, bueno, con Georgina, y le agregamos cosas que por ahí, cosas que queríamos agregar o que quisieron agregar y bueno, o sea, fue un guion que la verdad que por el tiempo que llevó fue bastante complejo de filmar por la cantidad de locaciones y todo eso. Bien. Jorge, y yo ahora les voy a abrir el juego a los dos, ¿no? Pero digo, Jorge, vos tenías en la cabeza mientras iba pasando el tiempo de Cazador como cómic de en algún momento hacerlo película o vino Georgina y te dijo, ya hay que hacer una película de Cazador. No, fue un poco de los dos, ¿no es cierto, Georgina? O sea, el tema fue que ella fue alumna mía hace muchos años ya y cuando me enteré que hacía cine le dije, ¿por qué no hacía una película? Así nomás, como fue, agarraba, como pensaba Georgina de entrada, agarrar a un gordo de barrio y me dieron una máscara, tipo un calzoncillo arriba y hacer la película. Pero bueno, esas cosas igual llevan tiempo y un día vino Georgina, después de unos años, y me llamó y me dijo que quería hacer la película, que había conseguido un equipo para hacerla. Un equipo, se refiere a una cantidad de personas para hacerla. Y bueno, ahí nos juntamos en un evento que yo fui, se vinieron todos en patota, me amenazaron y me dijeron hacer la película o no hacer la película. Y bueno, y si no, estás muerto. Y bueno, así arrancamos a pensar la película en el 2015, a fines del 2015, que fue la peor época para planear algo. Pero bueno, justamente ahí arrancó todo. Y vos me preguntabas cuál era la diferencia. Bueno, la diferencia es que entre un cómic y una película, es que una película te llevan unos momentos de planeamiento terribles. O sea, distinto a un cómic que te pones, después de que está el guión, ya te pones a dibujar. Bien, bien. Y Georgina, ¿cómo fue ese momento de la amenaza para Jorge para hacer las películas? No, qué sé yo, como que no entendía nada parecía, porque éramos un montón que le fuimos a hablar, nos sacamos una foto, no sé, como que Jorge decía todo que sí, no entendía nada. Para mí que en el momento habrá pensado, bueno, solo por hoy, esto va a quedar en, no sé, ese día, exactamente ese día. Después, bueno, fuimos, igual fuimos muy de a poco, le dedicamos un tiempo a la escritura. Yo también cuando vi el guión, lo que dije es, esto para esta película se termina en dos años. Y como que había de otras partes del equipo decían, no, no, esto en seis meses sale. Y yo decía, esto tiene para dos años. Y bueno, fueron, se hicieron, porque como después se complicó todo, se hicieron un par más largos, más de dos años. Pero era un guión que de leerlo, si te lo pensás, incluso teniendo presupuesto, teniendo el presupuesto y el tiempo, son dos años. Porque es el rodaje que pone que cuando, digamos, cuando tenés el presupuesto y te dan, tenés los días para hacerlo, como para estar ocho horas de lunes a viernes haciéndolos, eran seis meses de rodaje y, bueno, de postproducción, sí, un año, año y medio, dos años. Esa película, el guión era para hacer en dos años. Me surgen, viste, preguntas técnicas, así cuando me van diciendo cosas. Por ejemplo, vos enseguida cuando ves la idea y el guión, como ya te pregunto como directora, vos te das cuenta enseguida cuánto va a durar, cuánto te va a tardar en hacerlo, o puede cambiar eso. Y es relativo. En realidad, yo más que el guión me refiero a la sinopsis. Primero hacés como un resumen de qué se va a tratar la sinopsis y después lo empezás a desglosar. Y yo ya viendo la sinopsis, dije, dos años. Pero por la cantidad de locaciones, por la cantidad de cosas, de postproducción, de animación, de cosas que iba a requerir, digamos, yo vengo acostumbrada a hacer las cosas con lo mínimo y con lo mínimo tardás, qué sé yo, un año como mínimo. O sea, con lo mínimo... Y que también es muy relativo el tema tiempo, porque también, qué sé yo, también hay que tener en cuenta que cuando no es una cosa, un trabajo contratado, no tenés ocho horas por día para hacerlo y tenés que ir a tu trabajo y para juntar la gente todo, solo disponés de uno o dos días a la semana, eso también te limita. Y en este caso estábamos así, porque teníamos otros trabajos además de la película. Por eso también yo calculé dos años, porque dije, no, bueno, la vamos a filmar los fines de semana, no vamos a estar, no sé, tres meses de lunes y viernes a full filmando. Claro, ¿y cómo se maneja ese...? Porque yo soy muy ansioso. Si a mí ellos me dicen, mirá, en dos años tenemos que hacer este proyecto, yo no podría. ¿Cómo manejas todo eso vos? Y no, es que no te queda otra. No hay forma, no hay forma. O sea, no hay forma. De hecho, si vos haces algo con lo mínimo, lo más rápido posible y mínimos, o sea, el mínimo, lo más rápido posible, teniendo un guión lo más simple posible y cero presupuesto y solo disponiendo los fines de semana, son ocho fines de semana. Claro. Dieciséis jornadas, ponele. O ocho jornadas, suponete, muy, muy, muy justo. En ocho jornadas, pero menos de ocho jornadas es imposible. Algo que dure más de una hora, en menos de ocho jornadas es imposible. No hay chance. Totalmente. Jorge, vamos a hacer una cosita técnica, porque la tecnología nos ayuda muchísimo, pero también hay que tener sus cositas, que acá Diego me está ayudando, Diego, el operador. Jorge, ahí te pasé un link para que cuando se te corte la llamada podás conectarte ahí y ahí no vas a tener problema. Bueno. Genial. Así, cuando se te corte, te conectás con ese directamente. Y ya... Ah, y a vos también, Georgina, me dice acá, Diego. Ahora te lo paso. Y a mí también. Y a vos también, Sol Pacini, que esa que están escuchando es nuestra voz de la hermosa co-conductora que tenemos. Así que ahora les paso a todos el link nuevo. Jorge, ¿por qué de Racing, cazador? Fue una lección media rara y ambigua, ¿no? O sea, yo no soy fanático del fútbol. Tampoco en ese momento era de Racing. Y bueno, en ese momento había que pensar cuando lo estábamos dibujando de qué equipo sería cazador y yo no lo veía ni de Boca ni de River. demasiado ganador, demasiado... Tenía que ser de un equipo más... O sea, que en ese momento Racing estaba muy mal. Hacía años que no ganaba un campeonato y había que bancarlo. O sea, para ser hincha de Racing había que bancarlo y era el equipo justo para el cazador. O sea, con los colores argentinos, no ganaba hacía rato. O sea, que había que sufrirlo y el cazador es un personaje sufrido. Así que bueno, se quedó de Racing y eso me hizo no seguirlo como... Yo no sigo mucho fútbol, pero sí como que le tomás cariño al club porque me parece que es el club indicado, ¿no? O sea, para el personaje y es como que vos lo vas incorporando a uno también. Bien, bien. Estamos hablando con Jorge Lucas y con Georgina Zanardi, autor y directora de la película, autor de Cazador. Los que no conocen a Cazador, vayan porque se van a divertir muchísimo y pueden conocer a la autoria. ¿Vos te vas a estar, Georgina, también el sábado? Sí, sí, sí. Así que van a poder conocer a Georgina y ahora vamos a adentrarnos también en el laburo de Georgina porque no solamente hizo Cazador, hizo muchas cosas más. Así que si quieren hacemos lo siguiente, cortamos un segundito así se pueden meter en este nuevo link y seguimos un poquito más. Les prometo que no les robo más de 10 minutos más en los próximos 10 minutos. Así que cortamos un segundito, vamos a ir a una pausa y volvemos con el otro link y terminamos la nota. Les prometo que no les saco más, les aseguro. ¿Vieron que el conductor de la radio, de la tele, cuando dice son 10 minutos, son media hora? No, les juro que son 10 minutos. Igual no tengo problema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa, nosotros enseguida volvemos con el nuevo link, con el nuevo todo, renovado por Diego, que la verdad que está haciendo magia con sus dos hermosas manos que tiene ahí. Ya está todo listo. ¿Todo listo? Bueno, excelente, entonces vamos a ir a una pausa cortita y enseguida volvemos con más. Academia de Emociones. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero, y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Voz de disfrutarlo. Flemn y Martolio, neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432 con el Delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora, bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. La cabee, la cabee, la cabee. Mamá. La cabee, te vinimos a ver. ¿Qué es mamá? Es mamá. Es mamá. Doctor Díaz Vélez. Encantado. Yo soy Juan B. Justa, venida. Ah, sí, nos cruzamos alguna vez. ¡Otra vez de circo infame! ¡Deja ese niño! ¡Niño! ¡Tirá para arriba! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Aunque no veas la salida! ¡No importa! ¡No! 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 Continuamos en Academia de Emociones y este separador es el que a Diego más le gusta, por eso lo pone siempre. Me encanta, me encanta. En el mejor momento del programa. Bueno, le agradecemos a Georgina Zanardi y a Jorge Lucas que, bueno, ya arreglamos el temita del link. La culpa, quiero decirlo, la tiene Sol por haberse conectado a las 6 de la tarde y habernos gastado una hora de eliminar. Era culpa tuya, Sol, así que pedí disculpas a todos y no vas a ser acreditada para el próximo partido. Bueno, Jorge nos estaba explicando el tema de por qué Cazador era de Racing, una gran explicación, y nos toca ahora preguntarles a ustedes, a Jorge y a Georgina, le pregunto primero a Georgina, ¿vos sos hincha de Racing, Georgina, o no? No, la verdad que no tengo un... Ah, te cortamos entonces. Porque no sé nada, o sea, no sigo el fútbol y me parecería, me parecía, siempre me pareció un choreo de decir, ay, soy de tal equipo cuando no sé ni quién juega ni la historia del equipo, o sea, no tengo equipo de fútbol. Ah, bien. Porque no sigo el fútbol. Lo bien que haces, no hay que seguir. La verdad que nosotros estamos acá y no tenemos ganas de seguir el fútbol, pero bueno, como ganamos ayer, viste cómo es el argentino, nos damos vuelta como un panqueque, así que seguimos el fútbol de nuevo. Jorge, vos dijiste ahí en el medio de la respuesta que explicaste muy bien por qué Cazador era hincha de Racing y si no entendí mal, vos dijiste, después yo me hice de Racing. ¿Vos no eras de Racing? No, mi familia, salvo uno de mis hermanos que es de Independiente, sí, mal, este, todos los demás eran de River, mi viejo era de River y ahí empezó toda la tradición en River, porque cuando vinimos acá a Argentina, mi viejo era de River, ya, él había venido antes y todavía eran de River, pero yo la verdad que desde chico dije, no, esto no es para mí y no seguía el fútbol, entonces, no, 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 no seguía. y después cuando lo hice a Cazador de Racing es como que uno se va metiendo un poco en el equipo, le vas tomando cariño, o sea, vas viendo cosas que pasan, por ejemplo, el tambor que le pegó en la cara y bueno, son cosas muy cazadoriles. Sí, eso es digno de Cazadores, el redoblante en la cara de la línea es hermoso, era para hacer la tapa de una de los cómics. Tal cual, sí, sí, le saltó gotitas y bueno, este, pero sí, es como que le vas tomando cariño al equipo, o sea, por más que no siga, o sea, por ahí yo, es como que digo, bueno, soy de Racing, pero como dice Jorgin, yo no sigo las campañas de Racing, entonces por eso van a ver que a veces queda el cazador colgado ahí y uno se imaginará que el cazador está viendo los partidos todo el tiempo. Y a veces está bien no seguirlo, este 2022 hacen bien en no seguirlo porque la verdad que fue deplorable casi, subterráneo el nivel. Igual eso es en muchos equipos, o sea, siempre están más o menos River, Boca y después, bueno, va variando un poco el tema, pero el tema es hacer el aguante a un equipo y bueno, en este caso me parece que Racing por los colores, por tradición y por el aguante que tienen los hinchas me parece que era el equipo indicado. Los colores te lo banco, Jorge, si son hermosos, yo la verdad que veo el celeste y blanco y ya se me cae una lágrima, como a la linda se le cayó la sangre del ojo, a mí se me cae una lágrima. Georgina, ¿sabés que cuando uno, le explicaba acá a los chicos, cuando uno dice, bueno, voy a hacer una nota Georgina Sanardi, a Jorge Lucán, trata de averiguar un poquito y me dijeron que, dice, guarda que con Georgina vas a hablar con la reina del cine Z, me mintieron, no me mintieron, ¿qué es el cine Z? Bueno, no sé, soy la reina, no, cine under es un cine, es un género que acá, por ahí, bueno, no es algo muy difundido, no lo hace mucha gente, por ahí, por ese lado sería, es un género que, digamos, está, para mí, como que está emergiendo, pero, digamos, es un cine, no comercial, hecho autogestionado, prácticamente autogestionado, hay, somos varios en esta movida, pero, o sea, dentro de lo que, a ver, creo que se entiende que, si bien hay un núcleo de gente que lo hacemos, no es algo muy conocido, ni es algo que hace todo el mundo, o recontra difundido, lo que sí veo, a medida que pasan los años, cuando hay festivales, y eso, es que hay cada vez más realizadores de este tipo de género, pero sigue siendo algo poco conocido, bastante under, digamos, como para definirlo, tiene que tener, para mí, ser autogestionado, no sea, 100%, autogestionado, y la distribución, también tiene que ser, independiente, ay, tiró esa palabra, me asustó, la estaba manejando bien, la estaba manejando bien, la respuesta, bueno, bueno, digamos, le under, la difusión, digamos, la proyección, la exhibición, es under, no van circuitos comerciales, ahí va, básicamente, hace lo que tiene ganas, filma lo que tiene ganas de filmar, claro, lo que pasa que, bueno, también la desventaja es, que, no siempre queda como lo soñás, porque te limita el presupuesto, y no la ve todo el mundo, porque aparte de que no es muy conocido, también tiene esa cosa que no es muy conocido, porque tampoco es algo que llame demasiado la atención, a demasiada gente, eso también, pero recibiste un premio, ¿no? en uno de los proyectos que lideraste, en el 2016, voto del público, para un largo que hice, que justo estaba terminando, estábamos en el rodaje de cazador, a punto de terminar el rodaje, la peli que había ganado, era el puterío de los horrores, y la pueden ver en YouTube, ganó un premio del público, ¿y de qué trata así brevemente, para no sacarte mucho tiempo? es una película de historias, y la historia principal, es un prostíbulo, donde hay una señora, que tiene a las chicas, es una noche en el prostíbulo, y cada vez que cae algún cliente, o algo, van contando una historia, como de la historia, una historia de ese cliente en particular, y bueno, y después en un momento, sigue la historia principal, con su conflicto, y su resolución, que si no, la voy a spoileo, pero bueno, hay un hombre lobo, unos 100 meses, y bueno, la historia principal. Ah, me encantó, la voy a hecho, hoy esta está en YouTube, me dijiste, sí, genial, entonces esta la chusmeamos, repetí el nombre, así la gente que nos estaba mirando, ahí que veo en el chat de YouTube, también hay gente, para que lo, para que lo, no spoilear, no, como es que se dice, para verlo, para poder, claro, para ver la transmisión en YouTube, ¿verdad? sí, el puterío de los horrores, se llama, el puterío, gran nombre, sí, 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 tiene, por lo visto, protagonistas muy interesantes, excelente, bueno, yo les voy a ir abriendo el juego, una pregunta para cada uno, Jorge, ¿sabes qué me ocurre siempre? A mí hay algo del arte que siempre me gustó, que siempre quise hacer dibujo, siempre quise aprender dibujo, nunca lo hice, mal, mal por mí, tengo 40 años, y, viste, cuando vos vas a una entrevista de trabajo, te hacen dibujar, tengo tiempo para aprender a dibujar, viste, alguna cosita copada, porque siempre me hacen dibujar alguna cosa con lluvia, y nunca me dan el laburo, entonces, como para poder aprender algo, me dice, vos me decís ahora, hace una casita, me sale una pelota de fútbol, por ejemplo. Es que, o sea, el tema del dibujo, es que te lleva mucho tiempo, o sea, de entrenamiento, digo, ese es el problema. O sea, me estás diciendo que ya con 40 años, soy un viejo ochoto, no voy a poder. No, no, poder vas a poder, lo que sí, si te dan a dibujar algo que no es copado, te va a salir mal, ese es el problema con el dibujo, o sea, uno empieza dibujando lo que a uno le gusta, por eso que te sale, por eso que te sale por ahí bien, o por lo menos, vos te autoconvencés que te sale bien, después tu mamá te va a decir que lindo que te salió, tu papá también, tu tío, todo eso, y vos vas diciendo, mi viejo medio garca en ese sentido. Y después pasan, claro, después pasan unos años y decís que feo que dibujaba, y ahí te das cuenta que por lo menos avanzaste, pero es un entrenamiento, es como ir a un gimnasio, qué sé yo, es una cosa así, o sea, cuanto más dibujes, más vas a salir, pero nadie te puede garantizar que salgas haciendo un dibujo bien en dos segundos. Voy a prometerles a Geo, a Jorge, a Diego, a todos los que están presentes acá, a Rama y a Sol, que me voy a comprar un cuaderno, y voy a empezar a dibujar a Batman, que es mi ídolo. Me parece muy bien. Y después, yo empecé dibujando a Batman. No, ya está. ¿Qué quieren, chicos? ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren? Y aparte vamos a subsanar esto, porque ¿cómo podemos aprender a dibujar? Porque Jorge hace talleres de dibujo, ¿o no? Claro, eso te iba a decir. Ah, mirá como todo tiene, todo tiene que ver con todo, ¿eh? Exactamente. O no, Jorge, ¿estás haciendo algún taller ahora? Online, nada más. Bien. ¿Y cómo podemos, cómo podemos acceder? Y me escriben en cualquiera de las redes sociales, que tengo dos Instagram y dos Facebook. Generalmente en el Instagram respondo más, porque el Facebook está medio ya desactualizado, pero tengo dos Instagram. Ahí me pueden escribir y son los sábados de 11 a 13. ¿Sábados de 11 a 13 no hago nada? Es el momento. ¿Cómo son los Instagram? ¿Así sabemos? Uno es Jorge Lucas y otro es Jorge Pereira Lucas 666. Perfecto. Con números. Ay, me asustó. Igual si ponen Jorge Lucas, van a salir uno que se ven los ojos de cazador rojos, y otro que se ve la cara de cazador. Listo. Excelente. Más que claro. Si quieren aprender a dibujar, sábado de 11 a 13, no se tienen que ni mover de casa, chicos. Por favor, chicos y chicas. Egeo, ahora para vos. A ver, vos hablamos al principio de Mondolila. Contanos un poquito, porque tener tu propia productora también conlleva un esfuerzo importante. Y bueno, en realidad surgió, en realidad al principio era mi proyecto, es así, bueno, yo también dibujo, pinto, y en una época pintaba murales, y era mi proyecto de murales. Cada persona que yo conocía tenía un nombre, que pintaba murales. Y entonces, a mí se me ocurrió Mondolila, porque siempre me gustó la palabra mondo en italiano, y lila, porque me gusta, me encanta, mi color favorito es el violeta, pero Mondo Violeta era largo y raro, y entonces le eché blanco, e hicimos un lila, Mondolila, más cortito. Me gusta. Y después de ahí dije, bueno, cuando había terminado la facultad, dije, algún día voy a hacer un corto. Hice el corto, y cuando terminó de hacer el corto, no sabía cómo, todo en la facultad le poníamos siempre como firma de productor, o placa de productora. Y un día así, agarré y dije, bueno, le voy a poner como lo que pinto, así todo se identifica con lo mismo, todo lleva a lo mismo, y todo, o sea, cuando difundo una cosa, lleva a la otra, y viceversa. Y ahí surgió, bueno, en la productora se llama como lo que firmo los murales, y el logo, no sabía qué hacer, agarré una foto de mi gato, la pinté de lila, hice como una cosa, con un tutorial, una cosa muy primitiva, que ahora después lo actualicé, pero bueno, de ahí, cuando yo empecé haciendo, pensé que quedaba el corto, y ahí no más, pero bueno, después cuando lo empecé a mover, y proyectarlo, y llevarlo, traerlo, subirlo a las redes, todo, moverlo en internet, me empecé a copar, y empezaron a salir más cortos, y así empecé a conocer gente, que también hacía largos, de la misma forma, así, recontra autogestivo, que a mí me parecía, como que no era quizá posible, hacer un largo ya, tan así, tan sin ningún subsidio, nada, y me empecé a animar, y de ahí empezaron a salir los largos, y bueno, y de repente terminé siendo cazador, cosa que, si lo hubiera pensado, cuando empecé a hacer ese corto, ni me lo hubiera creído. No, tremendo, aparte de la reina del cine Z, como me dijeron, la reina de los nombres, Mondo Lila, me parece espectacular, pero también los nombres, de las películas, hijos de puta por elecciones, buenísimo, ah, esa es mi primer peli, mi primer largo, 2013, amo ese nombre, el onanista perturbado, tremendo, ese también está, genial, este es el 2014, el onanista perturbado, y el que nombramos recién, el puterío de los horrores, que también está en YouTube, este lo quiero ver hoy, este es tremendo, pero, son las reinas de los nombres, también, es que siempre trato, de ponerle nombres, que justamente, el tema, como yo digo, el tema de que el público, es difícil captarlo, por el tema de que no se difunde mucho, que el público, es bastante particular, es muy de nicho, como así decirlo, mi idea con los nombres, es eso, que pase una persona, vea la ficha en la puerta del festival, y diga, uy, a ver esta peli, qué onda, me llama la atención el nombre, por eso siempre le busco nombres así, no, pero está muy bueno, porque aparte, el onanista perturbado, ¿te acordás? yo aquí, Star Wars, qué cagada de nombre, no existe, yo voy a casa, hoy le digo a mi mujer, tengo una película para ver, el onanista perturbado, me va a pegar un bife, me va a sacar cagada, pero se va a acordar, de por vida de este nombre, pero claro, así que bueno, la idea también es esa, ¿no? Claro, sí, la idea creo que es eso, ¿no es cierto, Cicina? Sí, no, es que encima, encima, como que con Cazador, justamente lo que pasó, fue esto, que cuando yo, la primera vez que me llegó a una revista Cazador, y la leí, digo, esto está en perfecta sincronía, con el tipo de películas que hago, la gente que sí, todo, todo sordido, todo grotesco, todo bizarro, la gente que se putea, la gente que, no sé, la gente que se pelea, qué sé yo, todo, como que nada, nada tiene una solemnidad, de una cosa, todo, no sé, el tipo de humor, ese humor así negro, la cuestión zombie, la cuestión gore, dije, esto está en perfecta sincronía, con lo que quiero hacer. Es una complementación, totalmente fuerte. Claro. Bueno, no le dije, no le iba a armar más de 10 minutos, ya le afané como 20, en esta segunda etapa, así que Jorge, antes de despedirte, te digo, te pregunto, qué proyectos tenés, así la gente, va sabiendo y va anotando de vos. Mirá, se están editando libros de cazador en Brasil, y bueno, eso ya terminé de armarlo, y uno de los libros que armé para Brasil, se va a editar pronto acá en Argentina, que es el cazador orígenes, está ampliado, porque como no lo pueden hacer tapadura, por una cuestión de costos, yo le fui agregando páginas, porque me dio un tiempo suficiente para redondearlo, y bueno, estoy con eso, que bueno, ya lo terminé, y todavía sigo revisándolo, porque tiene cerca de 300 páginas. Epa, bueno, para los fanáticos, ya saben, vayan esperándolo. Hay uno con mi nombre, ya. Sí, 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 te vimos, te vimos, cuando Jorge empezó a contarle el proyecto, está. Sí, hay que decir que, digamos que sin George In, o sea, la película no se terminaba, o sea, la película hubiera quedado en el olvido, si ella no se ponía a laburar en serio en la película, o sea, porque. Tenía que salir. Sí, porque se terminó de filmar, y era como que bueno, ya está, y bueno, ella ya la estaba armando de antes, pero sin el esfuerzo que puso, no salía. Se mancomunó todo como para que pueda salir un grupo de fanáticos de Cazador, que lo llevaron al sueño de Jorge de poder hacer la película, y Georgina, para cerrar también con vos y no sacarte más tiempo, porque sabemos que viniste del laburo recién, proyectos para lo que viene. Sí, el año pasó, filmé una película, que mi idea es estrenarla a fin de año, que se llama. No, a ver. Amigos son los huevos y se chocan. Es una cosa, es una comedia negra, slasher, y sin tener el título salió así, es bastante feminista, pero no, tampoco es feminista, porque no tiene esa cosa de... Sí es feminista en el sentido de que es un personaje femenino, pero no es feminista, mediáticamente feminista, porque no tiene esa cosa de que el hombre hace papeles... como que acá todo... Claro, está visto desde otro punto. Claro, es como que sí son protagonistas mujeres en muchas mujeres, pero los hombres son personajes como cualquier otro, no es que el hombre hace de malo, de villano, de tonto, de inútil, o de algo que... ese lado no sería como feminista, de lo que... Bueno, voy a ver ahora todas las reseñas de Barbie, hablan de eso, como que... Sí. Reivindica a las mujeres, pero que a la vez como que pone a los hombres... No sé, la quiero ver igual Barbie, pero como que poner esa cosa cliché de que, ah, bueno, si es feminista, habla mal del hombre. No, en este caso no. El hombre es como cualquier otro personaje. Me gusta, me gusta. ¿Cuándo sale esta película? A fin de año. Fin de año, excelente. Comedia es lager, comedia negra es lager, feminista. Excelente. Bueno, ahí Jorge dio sus redes sociales. ¿Vos qué redes sociales tenés como para que la gente vaya tomando nota para esta película? El YouTube, Mondolila. Bien. YouTube, Mondolila. Y Instagram, Mondolila con mi don bajo. Al final, Mondolila con mi don bajo. Excelente. Y en Facebook, Mondolila Producciones. Excelente. Bueno, antes de que corte, le comentamos a la gente, para recordarles, tomen nota, que ahí me estaban mandando mensajes de cuándo es la proyección de la película. Es sábado 29 de julio. Este sábado, que viene, a las 8 de la noche, recuerden de ir un rato antes, como ir al cine. No vayan a las 7 y 55 y 57. Porque si no, después Fede Cogo, del departamento de contenido, me va a cagar la pedo a mí. A las 7, 7 y media vayan. Aparte, ven todas las cosas de Racing, las copas de Racing. Y yo preparé unos videoclips. Epa, bueno. Para el antes y el después. Entonces, vale la pena, claramente vale la pena ir antes. Hay que ir antes. Si entras pasan por el stand y compran ahí unos videoclips. Excelente. Entonces, en vez de ir a las 7 y media, vayan a las 7. Y de paso, le ayudan a Jordina y a Jorge a armar todo el stand. Ayude, loco. Hagan, y para que les tengo que comentar algo importante, porque la gente me está preguntando cuánto sale. La entrada anticipada, si la sacan por CasaFest 31, CasaFest 31.mp, mil pesos. Baratísimo. Baratísimo. Y si la compran en la puerta de la sede, recuerden, avenida Mitre, 934, tercer piso, mil doscientos pesos. Nada. 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 Hoy, absolutamente, baratísimo, para los que quieren. Como le dije el martes pasado, cuando hablamos con Feco, este no vayan con los chicos. No. Por las dudas. Ah, no, es un maldísimo. Porque después va a salir un padre y una madre. Claro. Claro, claro, no, no, viste, cuando el otro día estábamos hablando, haciendo la agenda del Departamento de Cultura, hicimos la aclaración. El sábado 29, dejen a los chicos con la abuela y vayan ustedes. Claro. Mil doscientos pesos en la entrada, como dijimos. No, de hecho, yo tuve que editar una versión de cazador para que mis sobrinos pudieran ver. Claro, claro. No, pero yo siempre, ahora no la voy a contar ahora, pero el primer cazador que me compré fue la que tenía a Mike Tyson en la tapa, Jorge, y yo fui a la casa de mi abuela y mi abuela dijo, ¿qué te compraste? Y le dije esto. ¿Y cuándo abrió el libro? Dije, no, abuela, esto no es para vos. Empezó los gritos, la vieja, las cosas. Tremenda. Dije, no, abuela, no, no lo habrá, no me cagué, no me quemé. No me quemé. No me quemé. No le digas nada a mamá y a papá, le dije. A los dos minutos estaba castigado por una semana. Bueno, Jorge, Georgina, muchísimas gracias por esta nota y disculpa por estos minutos. Le sacamos 46 minutos, le sacamos, perdón, ¿eh? No hay problema. Un abrazo enorme, muchísimas gracias y éxitos para el sábado. Éxitos. Gracias. Ahí pasaba Jorge Lucas y Georgina Zanardi, directora de la película de Cazador y creador y autor de este hermoso cómic muy, a ver, hablando en serio, no lo ven, los chicos no, pero es un, es muy, es muy gracioso, es muy argentino, muy argentino, como contó Jorge, muy de, bizarro en el sentido de las cosas que le suceden, pero es un, es como un antihéroe argentino, hincha de Racing, con mucha crítica a lo que fue la, la, la etapa de, la Argentina en la década del 90, muy divertido, muy divertido, la verdad que se lo van a, yo siempre decía, Jorge, puta madre, son pocas hojas. Además hay mucha gente y le gusta coleccionar. Claro, claro, entonces es un, es un, es un, es un, es un libro, claro, 300 páginas, 300 páginas, un montón, un montón, así que para los fanáticos de Racing, para los fanáticos del cómic, para los fanáticos de Cazador, ya saben, repetimos, sábado 29 de julio a las 20 horas en el tercer piso de la sede de Avellaneda, avenida Mitre 934, vayan un rato largo antes, porque como dijo Georgina, van a estar proyectando algunos clips para el antes y el después y aparte va a estar el stand donde van a poder comprar cosas de Georgina, van a poder comprar cómics de Cazador, láminas, como dijo, les va a firmar autógrafos y demás. La anticipada 1000 y la entrada 1200. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un cortecito rápido, querido Diego Cariolo, ya está Sol Pacini ahí metida nuevamente, porque cuando volvamos para el cierre, tenemos, ¿cómo va la, la encuesta? Le voy a pedir a Sol que se meta en la página de la cuenta de Twitter de Academia de Misiones que nos vaya diciendo cómo va la encuesta. Tenemos, ahora vamos a cerrar con eso, bien Diego haciéndome acordar, tenemos la encuesta, las paso para ver quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Chiapas se va a llevar la acreditación para el partido con Atlético Nacional. Tenemos pases Racing y tenemos listo ¿qué carajo pasó ayer? Yo me quedé con Antico, quiero decir. Abrazado con Antico, no voy a decir más nada. No sabemos si fue a propósito. No sabe, bueno, viniendo de a quién acusar, el jefe de prensa de Racing acusó a alguien, no voy a decir a quién. Empieza con Alex y termina con Caniza, pero no voy a decir quién. No, era un chiste. Un chiste, un chiste. Imagínense, estábamos en las entrañas del cilindro con la luz apagada, empezamos a tirar boludeces. La claustrofobia, el oxígeno que se empieza a ir. Aparece Roger con la tercera pierna. No sé, no sé qué, creo que lo dijo Antico eso. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más. Al unísono, quiero que lo digan. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más. Academia de Emociones. Academia de Emociones. ¡Emosiones! Hijo de mercenario y de madre caníbal Soy un amor reto de la naturaleza Quemaron en su frente una cruz invertida Me cago en Dios sin marea santísima Solo le interesaba en la vida Morfar, chupar y garchar Morfar, chupar y garchar Cargarse a tiros en su propia justicia Que hijos de puta matan Es el cazador No era solo una revista Es el cazador Sentimiento peronista Es el cazador Viejo perrata y bracingista Es el cazador Antihéroe de Argentina Patuseando fuerte Junto al Diegote Matando demonios Nunca viendo un sope Amén Américo terminó todo Américo terminó todo el avance Siempre le quiso entrar a su Jiménez Pero las gampas no abrió La cachufla ya se vio Muchos caritas osaron y guiñaron Pero él nunca se rindió Es el cazador No era solo una revista Es el cazador Sentimiento peronista Es el cazador Viejo perrata y bracingista Es el cazador Antihéroe de Argentina Viva la concha Viva la concha Viva la concha Es el cazador No era solo una revista Es el cazador No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Venía una sucursal De Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio A tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo Para flota de camiones Visitanos en cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos De tu vehículo Vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Si sos hincha de racing Sos fanático De Donatello 50 gustos En pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos A les pido Más sabrosos Hacenos tu pedido Por whatsapp Al 11 28 25 8577 O llamanos Al 4 712 6956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta caseros Sainz Peña Y alrededores Si gana racing Menciona A la noche de racing Y te llevas Una faina entera De regalo Donatello Nos probas una vez Nos elegís siempre Elige y comparte tu canción Acércate a nosotros En facebook Racing online En twitter Arroba Racing online ok En instagram Arroba Racing online ok En youtube Racing online Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes auriculares Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Búscanos en instagram Como arroba Luna.cats21 O comunicate al 11 6200 3451 Y obtené Importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora bancando a racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio No se extrañaste Regresamos Racing online Fin de espacio Publicitario La KD La KD La KD Mamá La KD Te vinimos a ver ¿Qué es mamá? Es mamá Es mamá Doctor Díaz Vélez Encantado Yo soy Juan B. Justo Avenida Ah, sí, sí Nos cruzamos alguna vez Otra vez De circo infame Deja ese niño Niño Tirá para arriba Tirá Tirá Aunque no veas la salida No importa No 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 Continuamos en Academia de Emociones Cuando pasaron 56 minutos De las 19 horas 13 grados Do décimo La temperatura Mientras Antes de Cuando Sin golpear el micrófono Por favor Perdón Usted se tiene que Claro Después se tiene que golpear La otra encuesta Que sigue empatada 50-50 La otra encuesta Es quién se va a sentar En la cabecera acá Esa Sol Passini O Rama Afonso ¿Quién va a ser el líder? Eh Li Nah, 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 nah Líder Pará ¿Y Sergio? ¿Qué pasó? Sergio ¿Y Sergio? Falleció Sergio falleció Sergio Ha dejado de chistir El martes que viene Sergio no viene Así que el martes que viene Se van a tener que hacer ustedes Cargo de todo el programa Está complicado Ah ¿Qué se pensaron Que era esto? Esto era joda Esto era joda No señor No señorita Gator Consol Consol podemos Podemos Igual ella nos Nos escribió Pelota de huevo ¿Cómo es? Consol No sé qué Nos escribió uno De pelota De raza Y no sé qué Que le podemos hacer una nota Así que si yo se les preparo Una nota Si quieren De cultura No está bien Pelota de huevo ¿Cómo es? Consol se puede Consol se puede hablar Consol se puede llevar Con Sol se puede llevar Juntos el programa Se puede turnar Se puede tener la experiencia Yo en tantos años Nunca tuve la experiencia Así que ¿Por qué no podemos tener Ambos la experiencia de liderar? ¿Cuántos meses te vas? Por ahora uno Pero si todo Pero si todo Porque yo les tengo fe Si todo sale como yo espero Y Y bueno Creo que vuelvo en marzo Si no me rompa Lo vuelvo Y claro Hago como Mariano Clos Después de última Sí que se van dos meses Pedir licencia Sí No Me tendría que pedir la licencia A mí mismo Así que Me pido licencia Y lo hago por Arranca el golpe de estado O podríamos estar De última Yo voy con tu mamá Y nos tomamos unos matos Unos cafés con leche Ahí en vez de estar Sentado acá Conduciendo el programa Y degustándote café con leche Me agarro un café con leche De la máquina de Gundín Me voy allá Y pongo Hablar con tu vieja De Racing De la vida No podemos hablar nunca No podés llegar tarde Eh No Qué feo Lo que estás diciendo Mal Hoy llegué tarde igual Así que no puedo Y bueno No puedo Mientras El señor Ramafonso Busca la información De los pases de Racing Yo quiero saludar A los amigos de Patzer Vehículos de Acción Por acompañarnos En este hermoso programa Número 280 Y va a seguir Mira que se viene El programa 300 Muy cerca Muy cerca Es en diciembre Para mí teníamos Que vendir en Zumba Qué calor Y está saltando Y dice Hay basura en la computadora Dice Por favor No me deje mentir Usted Ramafonso Hubo un anuncio Del antivirus Un poco dudoso Sí Así que deje de mirar Pornografía Por favor Me falta Quiso poner Quiso poner la película De Georgina Y leyó los huevos Se golpean Como es Bueno Patzer Son los huevos Y se chocan Ahí está Mirá como sale Estuvo buscando Sol Y ya que hablamos Y ya que hablamos De Sol ¿Eh? OP Agencia OP Claramente Con el enano Chupatierra No le pusimos nombre Tenemos La otra encuesta Es como le ponemos Al enano Escuchame ¿Qué? Pero de 1995 Sí Murió A ver quién murió Si saben De 1995 ¿1995 Tirano Es argentino Argentina Karen Voy a entrar a La princesa Diana A corroborar Ley 95 Sí Pianista argentino Piazola ¿Tenista dijo? O pianista ¿Cómo? ¿Pianista? Ah Tenista Tenista Ah Tenista No Tenista Se no murió Ningún tenista argentino ¿Y qué sé yo? ¿Tenista o pianista? Pianista Ah Piazola Astor Piazola Piazola No El abuelo No No 95 El abuelo de Fabiani No fue Mariano Mores No 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 fue en el 2000 y pico ¿El polaco o Geneche? No Osvaldo Pugliese Sí Ahí va Ahí va Mirá Buen dato Mirá Y justo Y justo hoy Tienen que jugar ¿A qué número Sol? Al 3228 ¿Por qué tan ¿Por qué tan largo? ¿3222? ¿Por qué tan largo? Murió en el futuro Para que te dé con cuatro cifras Pero es 28 Porque hace 28 años Que murió Ah Y de todo Tiene una explicación Murió en el futuro ¿El enanito Ya juntó la plata Para pagarla al fondo? Hay que pagar la plata Y te digo que Nunca No le alcanza nunca Para comprar ni un dólar Porque cada vez Pinta más Pobre el enano Guarda que el enano No hay que decir cosas En contra del enano Porque el enano Pela Se baja los pantalones El enano Guarda Y viene con rojo Guarda que estamos monetizando Con el problema Con el problema Muscular De la pierna bífida Yo por eso Con los enanos No me meto Por eso con Franco Rinaldi No digo nada Bien Es un chiste Esto es un acto Yo no dije nada No, no Porque después Viste vos le decís enano No, no No me digas enano Ah, bueno Es un acto como los de él Es un chiste, claro Y perdón Lo digo cariñoso De O.P. no sale también Lo que es Algo de los cuadernos No recuerdo A ver si me podés recordar Solcitos en cuadernaciones Ahí va Claramente Me gusta Mirá cómo está practicando Me va practicando Claro Está tirando centros Solcitos en cuadernaciones Con nuevas cosas ¿Qué tenemos para entregarle a la gente? A la gente le podemos decir Que el fin de semana Voy a estar en una feria Eso Bueno, bueno Acá vino Fede Roncino Que quiere su Su llavero Viene con algo en la mano En resinado Viene con la de Cardona Viene con No, gracias por el besito Me gustó Fue como de un De un padre Al niño Cuando lo recuesta En la cama Fue el beso De José Al niño Jesús Fue el beso De José Al niño Ricardo Cuando venía del trabajo En la Franco Argentina Bueno Entonces Solcitos se encuadernas nadie, Sergio Sergio está el pedo y empezó a escribir Sergio me da Bueno, vamos a ver los mensajes No, son mensajes viejos Sergio Bisiglia, yo no, Sergio Bisiglia dice Sergio Bisiglia dice Sergio Bisiglia dice, qué peleador Ricardo Sergio Bisiglia aclara, Lux era cábala en el banco Sergio Bisiglia agrega, y Viveros entrando, y por último le agradecemos a Sergio Bisiglia que lo mejor quiso reentería Está bien, bueno, pero por lo menos quiere decir que está atento al programa Muy lindo todo Bueno, ya que hablamos de Sergio Bisiglia hay que agradecer también a Escuchar Producciones que si tenés una banda de rock, de cumbia de lo que sea conectate con Escuchar que estás en el booking, todo el trabajo vos solamente te tenés que dedicar a tocar el instrumento Por supuesto, y otra cosa no, por suerte no Por el momento, después por ahí cuando te hacemos el booking te pedimos que toques otra cosa Bueno, no sé qué sé yo yo no hago booking lo hace Escuchar Producciones y ya que estamos hablando de producciones No ¿Por qué no hablamos de libros? Claro ¿Por qué no hablamos de libros? Que es un producto ¿Y cuál es la mejor librería del país? R y R libros, claramente Claramente R y R libros en el barrio colegial es que tiene de todo ¿Qué me viene con los libros digitales? Claro, viejo ¿Qué está pasando? ¿Queremos los libros de papel de cartón corrugado con ese olor a humedad? O no O no Lo que pasa todo depende todo depende del depósito donde tengan donde tengan esos R y R libros tienen el mejor depósito limpio Todos los días Sergio y Patricia se encargan una hora y cuarto Perfumado de limpiar el depósito Después suben hacia la estratosfera desde la librería se sirven unos mates se dirige hacia la estratosfera y en 30 o 40 minutos llega ese video que va a estar en Córdoba a Córdoba Claro, sube y de Japón a Córdoba en una hora y por qué no sé por qué él hacía siempre con la mano así porque era la explicación de la cápsula lo que hacía la cápsula ¿Por qué? Como es cada uno Mr. President Hello Hace un silencio y dice perdón me equivoqué de discurso perdón pero vos vos viste como lo recibieron al turco en esa universidad fue Oxford o Cambridge una de esas fue recibido como si fuera el primer ministro de Inglaterra a dos tipos recibieron y nunca más en la vida recibieron un argentino más a él y a Maradona nada más a Maradona lo hicieron hacer jueguito con cada vez una pelotita más chiquita y los hizo la última fue una de golf y dijo encima estoy con un zapato y me va a dar una pelota de golf y creo que hizo hasta que se cansó y la tiró para arriba y está muy bien si yo se la pongo en la cabeza a uno hablando de bueno y el libro tenés los mejores libros infantiles adultos todo book tenés book tengo en English en lo que quieras en el idioma que quieras inglés español francés alemán y portugués no bueno pero hay que aclararlo hay que aclararlo no bueno pero si estás haciendo Open English podés ir a RIR libros y encontrar correcto bueno Sol cómo está la encuesta de la acreditación hasta hace un minuto y era mi temita a ver ahora a ver chicos pero un poco más fácil porque va 50 y 50 no bueno esto es hora yo voy a votar a Sergio me perdí la encuesta no sé de qué encuesta estamos hablando se nota como están escuchando el programa nos están haciendo pelear por la acreditación claro pasa lo siguiente hay cambio a ver va 47-53 gana Ramiro y se viene se viene pero yo como voy a hacer lo mismo que hizo Sergio lo voy a votar a Sergio y vamos de vuelta al empate no me interesa yo no voté todavía yo dije que voto mañana 17-50 10 minutos antes de que termine la encuesta ¿puedo definirla o no? o no vamos a ver pero voy a votar a mi amigo hay tiempo los dos son mis amigos así que no les voy a decir hay tiempo soy como buena compañera dijo yo tengo mi platea y no me las voy a sacar ni en pedo claro para estar al lado de Laureano para estar al lado de Chita Ludeña que se tira pedo mientras habla con The Sports claro para estar al lado Joselito Amado que cada vez que habla humo, humo, humo humo ella está en su platea claro yo no yo dije o sea es lo mismo mi platea a la acreditación entonces la doné pero te vas a perder el sándwich de Víctor que te lo da él en el entretiempo está él Víctor ahí te dice acá está la placa de Roger ¿te da comida? sí sí te dan una bolsita del doctor Chapatín y adentro hay un sándwich muy rico un juguito el sándwich ¿cómo es el pan? una flauta una flautita con mucho jamón y queso bien un sobrecito de mayonesa un alfajor jorjito que puede ser blanco o negro no puedes elegir no, no se puede elegir toca, toca y un líquido de frenos marca Tutti Frutti que te lo tomás y te dice bueno multifruta ayer me tocó de naranja ah mirá lo tomé y veía a Roger Martínez en la cancha viste todas esas cosas ah es muy bueno tiene efectos no, sí tiene efectos interesantes pero te dan eso así que bueno bueno usted de la información de los pases racias lo más resumido que pueda porque tengo que contar lo que pasó ayer de Alex Caniza la venta de Godoy fue primicia suya fue primicia sí, lamentablemente me dieron una cifra que no era de hecho el mismo Godoy me habló y me dijo che mirá que esa no es te aviso para que es menos no, es más ah mirá no, no ¿lo vendió a más de un millón cien mil dólares? no, no, no él me había él no, perdón me había llegado a mí me habían dicho dos personas diferentes que eran por quinientos mil dólares ah y lo primero que publicaste fue eso? correcto y después publicaste un millón cien y después apareció Racing Radio que se ve que también Godoy le habrá dicho che, este no es el no es el número lo que bueno lo que no se sabe es si es por el 100% del pase si a Racing le quedó algo pero confirmado por el mismísimo jugador un millón cien es lo que recibe Racing para mí es poco yo ya hice mi descargo está muy bien se va el Veroe de Bulgaria un equipo que tiene historia en ese país que casualmente el nuevo presidente es el representante de Godoy que es Bragarnik no versión búlgaro que en realidad no es búlgaro pero bueno Belko y Otov no, no, no Hernán Bañato Lechkov Franco Bañato no Hernán Bañato Hernán Bañato ¿cómo mierda hacen para tener tanta plata? está haciendo Lechkov era el pelado claro Lechkov gran jugador en el 94 Bulgaria la rompió todo en ese momento era pelado pero era joven claro 25 años tenía está haciendo lo que lo que me recordó a mí de Tinelli en Badajoz porque está llevando muchos argentinos para repoblar tiene yo pensé que tenía entre 7 y 8 y una cuenta de llama Multihincha que está en Twitter muy buena onda me dijo no, mirá que ya son como 10 o sea está no para de sumar argentinos eso por un lado después conté hace unos días que volvió Leandro Grimia a las canchas en un partido de leyendas por el Sporting Liboa quedó cuarto puesto lamentablemente fútbol 5 algo muy un evento un evento divertido la llegada del Galgo es Cheloto al Barletta de Italia que la casa del Galgo ya lo puse y estuve viendo a las vistas y es una locura da el lago de Cuomo donde se casó Lautaro Martínez Martín Redrado la vista ya solo eso te sale más o menos 1500 dólares por minuto una casa con pileta hermosa cuarta división de Italia estamos hablando fuerte división de Argentina tenés el lago el lago de Cuomo no lo tenés no tenés Puerto Madero Nordelta ¿se conectó el señor de España? no o el chino Acosta en su cumpleaños ah mirá apuera después no tenemos que ir y listo hay más hay más goles para el martes que viene que tenés que conducir el programa con sol no es que después el resto el resto son ah y Teófilo Gutiérrez que está en el nuevo juego deportivo Cali el resto son goles que bueno eso después lo pueden ver en Pases del Racing no hace falta perder tiempo en eso no perdemos tiempo cada vez que no 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 porque ya nos pasamos de horario bueno y yo tengan en cuenta como dije que hoy es mi último programa hasta el fin de agosto esto se va a estar sorteando en el transcurso del mes ya me dijo el presidente de la radio Diego Cariolo que esta camiseta que tengo puesta es para Academia Emociones dijo bueno así que después los conductores nuevos del programa del envío van a estar viendo la formalidad de cómo va a ser el sorteo de esta camiseta que usó Johan Carbonero es la alianza esta sale hoy esta sale hoy hoy se sortea si la noche de Racing llega a 100 personas en vivo en el último bloque la sorteamos en 3 a 100 que buena camiseta hay que pisar los 100 en vivo los 100 visualizadores en vivo para que hoy esta noche se vaya a esta camiseta así que buena camiseta si hay una 99 la sorteamos si estamos de 90 para arriba la sorteamos igual ya claro igual bueno con esto nos despedimos dos segundos dame de tu noche de Racing porque después viene Carlitos Graneri no sé que tiene hoy hoy no me avisó que tenía pero Carlitos Graneri que programó estábamos en la zona mixta nos avisa Fabián Alves que es el jefe de prensa que dice va a hablar Trapito Ojeda va a hablar Oroz y va a hablar Nardoni bueno perfecto viene Trapito Ojeda que se yo los quilombos Fede sabe estas cosas la gente de Taze Sport pegando codazo a la G llevamos nosotros primero estamos nosotros no no nosotros somos Taze que me importa bueno quilombos perdón te interrumpo un segundo me parece corríjame si me equivoco el chino Acosta no hizo un reclamo en sus redes sociales porque le han dormido información sobre Roger Martínez acá la dimos en marzo acá tiramos la primicia que ya había contactos pero el chino lo tengo entendido la autoridad lo confirmó y parece bueno no voy a dar nombres hubo un hubo un che me parece que te hiciste el dolobu bueno suelen está pasando muy seguido eso y no me gusta la verdad bueno pero porque lo que pasa que las noticias ya se los dije se los dije a la gente de los hinchas de Racing que nos putearon a todos por el tema de Cuadrado y James Rodríguez que las noticias surgen de los medios partidarios que después chorean los demás después se quejan ¿no? eh mirá este como trata mal y bueno jodete por seguir confiando en ellos se nutren de los partidarios lo conté se lo conté a Diego hoy antes de entrar lo de Martegani surgió en la tribuna estábamos a Chita estaba Darío Rodríguez estaba Salucho estaba yo no había llegado nadie y a Chita averiguame de Martegani yo jodiendo le dije juega en San Lorenzo mido metro ochenta ¿qué quieres que te averiguas? no porque me parece que va a venir a Racing empezamos a llamar y empezamos a tirarnos noticias entre todos después salió como que lo dijeron en la CNN no sé dónde surgió de ahí eso está pasando mucho la verdad me parece una vergüenza yo te dije que esto te iba a pasar amigo bueno eh habló Trapito Heda habló Oroz todo muy lindo hermoso 10 minutos no venía Nardón che vámonos no no que sale ay no me acuerdo este señor que está siempre cuando entrás que te da Pancho Pancho bueno ya viene ya viene Nardón y Nardón vieron que tenía un tajo acá para mí no viene capaz que lo llevan a un hospital se le habrá viernes no no si quédense que no viene ahora viene bueno 15 minutos pasaron y Fabián ahora dice vámonos a la mierda que está jugando Boca están saliendo todos los bosteros están mandando un quilombo ahora lo parece no sé se están peleando con no sé quién no le cobraron un pená que después bueno nos enteramos que hubo un quilombo ahí en el partido que se yo y está todo vámonos vámonos nos vamos y el único que estaba estaba Daniel Avellaneda escribiendo todavía pero con la luz apagada o sea se veía la cara de Daniel Avellaneda la pantalla que tiene luz claro nos metemos en el túnel y yo me metí por otro lado estaba mal iluminado ya me metí por otro lado Fabián me dice no por ahí no es bueno nos metemos ahí nos cortan la luz en el medio nos cierran atrás nos cierran el no sé cómo decís el túnel y nos cerraron adelante o sea nos quedamos encerrados en las entrañas no nos quedamos encerrados nos encerraron en las entrañas mismas del cilindro Fabián dice me quedé sin batería alguien que llame Ale Carissa yo no tengo el teléfono yo a modo de antorcha empecé a iluminar y en un momento Fabián se pone como loco y empezó a golpear las puertas las luces esto no está saliendo al aire ¿no? esto si no llega a Roger ya saben por qué a las puteadas con varias personas de prensa hijos de puta todo es cuestión de que nos quedamos ahí como 10 minutos Antico estaba también Antico en un momento tira a ver si viene Roger con la tercera pierna y nos secuestran a todos hubo un cuete ah tengo audios de eso mira vos yo no fui no no sé quién fue a mí me llegó un audio ayer yo no fui cuestión de que nada en un momento no sé quién se ve que algún buen samaritano que estaba todavía enrollando cabos y toda esa abrió la puerta del 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 búnker y después de 10 minutos están en la oscuridad casi solo iluminado con la luz del celular pudimos salir y salimos al cilindro nuevamente oscuro todo oscuro y salimos al por la puerta 12 si no me acuerdo ¿cuál es vos la que está atrás del arco donde Racing ataja en el segundo tiempo la 12 es esa sí la puerta que estaba perdóname atrás del arco del segundo tiempo no esa es la del primer tiempo perdón ah no 12 12 10 la 12 la lateral al lado al lado del córner salimos con esa y nos pudimos volver a ver la luz y Fabián seguía puteando tiró todo el celular a la mierda todos todos Fabián estaba on fire no le quise mandar un mensaje hoy para no no ligar nada a vos ninguna queja bueno ¿qué tenemos hoy en la noche de Racing? hoy se va la camiseta hoy se va la primera camiseta gentileza camisetas Nani sí señor y tenemos a Ardan conectado que está contento por la llegada de los refuerzos y el chino a costa de cumpleaños así que hoy sale en vivo a ver si se suma algún refuerzo más porque el chino está tremendo últimamente se viene se viene como diría Chita Olivera y se viene se viene como el que vimos el que estuvimos averiguando Diego el lateral el lateral del de Uruguay bueno ahí con Diego estuvimos haciendo una averiguación y parece se hacen los que tienen una secretaría técnica y van buscando por cualquier lado es una locura bueno Sol muchísimas gracias por haber estado al otro lado así que te esperamos acá después te peleas con Rama no sé quién va a estar acá en la cabecera siempre se llega a acuerdo Sol ¿eh? o con Diego bueno Diego te acabo de nombrar conductor del programa cómo no Fede muchísimas gracias por haber estado aquí por favor por favor Rama muchísimas gracias gracias a ustedes Diego querido la rompiste como siempre el nuevo conductor de Academia de Emociones no tengo ningún gracias Gracias por ver el video.